Muy buenas noches, como lo habíamos venido anunciando, como parte de las actividades de este foro de contratación pública que hemos organizado, con la colaboración de nuestros expositores, el día de hoy, logramos consolidar la posibilidad de hacer un cierre, diría yo, de lujo, precisamente no solo por el tema, sino por el nivel de quienes van a participar en este conversatorio con relación a uno de los, digamos, aspectos quizá más innovadores en nuestro medio que aporta la reforma y que es la profesionalización de la contratación pública. Y bueno, es promedio porque obviamente pues no se trata de que acá en Costa Rica descubrimos el agua tibia, sino que la importamos, tal vez no tan tropicalizada como hubiera sido lo deseado, pero sí, al menos se trata de una aspiración, me parece muy válida, para quienes somos usuarios del sistema de compras públicas del Estado, siempre será bienvenida la profesionalización de quienes intervienen como parte de las administraciones públicas en la preparación de pliegos, en la concepción de la compra pública, que definitivamente no es un tema que no merezca ser sometido a este proceso de profesionalización. Pero bueno, vamos a entrar pronto al fondo de ese tema. Antes voy a presentar a nuestros, nuestra expositora y a nuestro expositor, doña Yesenia Ledesma Rodríguez, es licenciada en administración pública por la Universidad de Costa Rica, tiene un máster en gestión de la innovación tecnológica de la Universidad Nacional, tiene más de 24 años de experiencia en el tema de compras públicas, durante 12 años ejerció el cargo de su proveedor institucional y luego asumió la función de proveedor institucional del Ministerio de Hacienda y actualmente es la directora general de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda o Dirección de Contratación Pública, como hoy se le denomina en nuestra legislación. Está también con nosotros don Hélar Ortega, ya viejo conocido en nuestras charlas, licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, máster en Contratación Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, desde el 2009, desde el año 2009, es gerente asociado a la división de contratación administrativa de la Contraloría, ha colaborado con cómics en negociaciones o tratados de acuerdos de libre comercio en el tema de compras públicas y divisiones de la política comercial realizadas por la OMC y además colaboró en el proceso de ingreso a la OCDE en temas de compras, así como que además fue el punto de contacto en estudios de OCDE sobre el sistema costarricense de compras públicas y agrego yo pues un amplio conocedor del tema del derecho de la contratación pública y reitero ya un viejo conocido de nuestro grupo de estudio. Hecha esta breve introducción de nuestros expositores, hay que decir que el tema de la profesionalización, como sabemos, fue objeto de regulación en el artículo 132 de la ley y del capítulo tercero, este, del, de la, déjenme ver, del título sexto del reglamento a partir del artículo 320 al artículo 326. Se trata, les decía de algo que, pues, para quienes somos usuarios siempre es, será bienvenido, porque buena parte de los tropiezos, pienso yo, que tienen algunas contrataciones y aunque la leyenda urbana se lo acredita y atribuye a los recursos, lo cierto es que yo creo que no es tanto eso, sino quizá en muchos casos la falta de preparación de quienes de un momento a otro se ven en una proveeduría ejerciendo labores que antes nunca ejercieron y esos golpes del destino los lleva ahí, no tienen una formación, una capacitación previa y aprenden a golpes, aprenden haciendo copy-paste, dicen algunos de carteles o ahora pliegos de condiciones de otras administraciones, los ajustan, escuchan a la parte técnica en lo, porque a veces además tiene esa complejidad, bueno, hay administraciones que adquieren equipos muy complejos, medicamentos, reactivos, vehículos, papel, en fin, toda la gama de bienes y servicios que a uno se le pueda ocurrir y para ello antes no se les ha dado la debida capacitación y por supuesto que eso significa pues errores en la concepción misma de la compra, en la en la redacción de los pliegos de condiciones que son necesariamente objetados, no por deporte, sino por que el proveedor muchas veces o casi siempre sabe más que la administración de su producto o servicio y eso en algunos casos no pocos provoca a mi juicio esa dilación y esas objeciones. Me parece que parte de esa falta de capacitación tiene que ver también con el temor de utilizar a mi juicio una herramienta como la audiencia precartel y muchas veces se teme escuchar al proveedor potencial, al contratista potencial y me parece y es mi conclusión que muchas veces es por también una falta de confianza del funcionario a cargo de que está haciendo las cosas bien y que no por escuchar a los proveedores está perdiendo objetividad o está sesgando las reglas del concurso y esas audiencias de precartel a mi juicio son un mecanismo para perfeccionar las reglas del concurso junto con obviamente la profesionalización. Si tenemos funcionarios profesionales en el campo bien capacitados, seguros de lo que están haciendo, de los beneficios de estos instrumentos, con mayor razón vamos a poder tener mejores concursos y compras para el Estado. Así que definitivamente acierta el legislador en propiciar esta este proceso ya veremos las dificultades que esto trae consigo, muchas veces cuando se redacta y lo digo por experiencia propia uno redacta en función del deber ser y no aterriza en lo que realmente puede ser por eso habla un poco de la necesidad de la tropicalización de este concepto. Pero bueno hago toda esta introducción un poco para introducir el tema y escuchar el criterio porque no se trata de escuchar el mío sino de los invitados en lo que a esto de la profesionalización de la contratación pública se refiere. Hemos identificado alrededor de seis temas o ideas fuerza le dicen algunos con este asunto. Hay que advertir que doña Yacena no va a adelantar nada de lo que no ha sido oficialmente aprobado. No es nuestro objetivo ni mucho menos. No queremos comprometerla como hacemos siempre cuando invitamos a jueces por ejemplo y quedamos siempre muy claro que no es ese el objetivo y ella hará una exposición o unos comentarios que obviamente no anticiparán nada de lo que no ha sido oficializado. Pero bueno es una persona que tiene en sus manos el desarrollo de una tarea realmente compleja y por supuesto que son bienvenidos sus comentarios para que quienes estamos en eso tengamos una idea por dónde va el avance. Así que en ese primer tema hemos identificado el interés de hablar un poco del contexto de la profesionalización, por qué de la profesionalización, el para qué. Tal vez incluso don Hélar que tiene mucho conocimiento del derecho comparado nos pueda comentar algo de otras experiencias en otros países o de dónde viene esto. y luego de ello iremos avanzando un poquito más en detalle sin perjuicio que por supuesto algunos de los comentarios vayan adelantándonos otros de los temas que queremos plantearles. Así que les quería trasladar el micrófono para que ustedes nos comenten sobre estos temas tal vez empezando por doña Yesenia de cuál es el contexto que ella conozca con relación al por qué de la introducción en nuestra ley y luego el reglamento de la profesionalización y el para qué de esa profesionalización. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a don Aldo, un placer compartir ese espacio y por supuesto tener a Hélar aquí como contraparte. Creo que nos complementamos muy bien porque la visión de la Contraloría y la visión de la Dirección de Contratación Pública y me parece genial este espacio. Y un saludo para todos los que nos están escuchando o viendo. Bueno, porque usted ha hecho una gran introducción, don Aldo. Sabemos que las compras públicas son muy importantes para el desarrollo de un país desde la perspectiva económica, social y por supuesto la protección del ambiente. Y esto es lo que se busca con las compras públicas. El tema de la profesionalización, digamos, para Costa Rica dentro de la norma ahorita es nuevo, pero como usted bien dijo, esto ya viene desde hace muchos años, especialmente en la Unión Europea, también estudios de la OCDE, donde hablaba sobre el tema de lo importante que es que las personas que estén realizando las compras públicas tengan ese conocimiento y competencias para que estas compras públicas sean más eficientes, sean más eficaces, sean competitivas. De ahí, bueno, podríamos decir, bueno, las compras públicas, el porcentaje que tiene en relación al PIB, que siempre hemos escuchado que va entre un 12 o un 13 por ciento en el país. Entonces, vamos a decir que en Costa Rica el Estado es el mayor comprador de bienes y servicios y de obras. Por supuesto que necesitamos tener a los mejores con un conocimiento para que esas compras vienen ahora con el concepto que trae la nueva ley, que tengan valor por dinero, que tengan ese impacto en el país. Tenemos que dejar de un lado la compra, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de bienes y servicios para cumplir un objetivo que solamente el objetivo de la institución. Ahora realmente las compras públicas se tienen que ver con ese impacto que trasciende más allá y nos va a ayudar como sociedad, como país a crecer. Ahora las compras públicas se están trayendo conceptos que, como les digo, no son nuevos, pero ahora con la nueva ley sí se vienen a enfatizar la compra pública estratégica cuando hablamos del valor por dinero y hacemos ese énfasis. Por supuesto que las personas que vayan a operar y vayan a ser compradores públicos necesitan tener conocimiento y capacidades para aplicar la norma. Vamos a dejar de lado la forma tradicional de comprar, como hace muchos años, y como bien usted dijo en mi presentación, desde hace... Es más, yo entré a la administración pública desde el año 94 y me recordaba que las personas que compraban, que decían cuando estaban en una proveedoría, pido tres cotizaciones y el más barato. Eso es lo que decían hace muchos años y esto fue evolucionando con el tiempo y ahora es lo que se busca, que los compradores públicos no digan solamente tres cotizaciones y el más barato. Realmente ese impacto que van a tener estas compras públicas también al país es la oportunidad para que podamos contribuir, por ejemplo, con las pymes, para darles un nicho de mercado, una participación en este gran porcentaje de inversión, por decirlo de esta forma, que hace el Estado adquiriendo sus bienes y servicios. Pero sobre todo también cómo vamos a poder contribuir adquiriendo bienes y servicios que tengan menor impacto ambiental, que esas compras públicas realmente puedan servir para darle una mejor condición de vida, por ejemplo, a grupos vulnerables. Nosotros, los operadores de las compras públicas, tenemos que ampliar nuestro conocimiento. La compra pública ahora no es solamente conocer de la ley y el reglamento, como muchas veces se pensaba y quizás algún pronunciamiento. Ahora se requiere realmente de las competencias y eso es el por qué surge. Bueno, podría decir en resumen, surge por qué, porque es una gran inversión que hace el Estado en comprar bienes y servicios. Y ese dinero que se está invirtiendo debe tener un impacto también a la sociedad y crecimiento. ¿Y para qué? Para ser más eficientes, más eficaces, que esas compras públicas sean más competitivas. Eso es como, digamos, como un resumen del por qué y para qué, para darle el pase a mi compañero Elar y va a aportar, este, no quise hablar sobre lo de la OCDE o lo que ha venido haciendo, ¿verdad? Y también la Contraloría, nada más aquí voy a hacer una otra introducción en este tema. Desde hace tiempos viene preguntando precisamente si los compradores públicos tienen ese conocimiento, esas competencias, cuando mandaba la evaluación anual del informe de gestión en las proveedorías. Desde hace muchos años estamos nosotros con este tema. Lo que pasa es que hasta ahora con la ley se está fortaleciendo. Pero desde hace mucho tiempo ya la Contraloría venía con este tema y nos estaban abriendo ahí como una luz. Tienen personas especializadas para comprar, tienen personas especializadas con ese conocimiento. Entonces, sí, yo creo que estamos en este momento en un espacio muy valioso para nuestro país, para de verdad que los compradores públicos cambien de mentalidad y contribuyamos mejor al mejor uso de los recursos públicos. Bueno, buenas noches, don Aldo. Y creo que todo un agradecimiento, doña Yesenia, también buenas noches. Un agradecimiento por la invitación. Realmente siempre es un gusto venir a compartir. Creo que uno de los problemas que tiene el país precisamente en materia de constitución pública es que hay muy pocos lugares y muy pocos espacios para generar pensamiento, para generar discusión, para aportar desde el punto de vista de la contratación pública. Y yo creo que uno de los méritos que tiene también este espacio, no solamente es la calidad, sino también el hecho de abrir la posibilidad de compartir, ¿verdad? como estamos haciendo con doña Yesenia el día de hoy, que en muchas ocasiones he conversado en una lectura muy interesante de todo lo que tiene que hacer, que tiene muchísimos frentes. Uno de esos es la profesionalización. Y luego nada más aclarar que, bueno, no hay una competencia asignada en el contexto de profesionalización en específico para la Contraloría, pero tampoco hemos emitido algún criterio, digamos, sobre estos temas. Pero sin embargo, o más bien, la idea de esto es precisamente abrir estos espacios y conversar un poco en el concepto normativo. Y como lo decía don Aldo ahora, tratar de generar algún conocimiento, porque tal vez esto de la profesionalización, como para ir aterrizándolo, uno se pregunta, porque claro, el concepto ya está en la norma, digamos, y la ley se decantó por un escenario. La profesionalización de la contratación pública ya ha hablado de una profesión. Y entonces es muy interesante, porque leyendo a un autor chileno, que la Universidad de Chile, al profesor Díaz Brau, hace un análisis, un artículo, y él plantea precisamente, realmente hay una profesión de la contratación pública. ¿Por qué? Entonces, claro, uno puede grabar literatura. La OCDE está en un estudio reciente, el año pasado, ¿verdad? Que hace todo un análisis de un montón de prácticas en diferentes países, de muy buenas prácticas. Ahí sale también una experiencia que aplicó el país con el apoyo de la OCDE. Y, por supuesto, está la recomendación de contratación pública. Y entonces hay definiciones y podemos hablar de, digamos, de conceptos. Pero realmente existe una profesionalización. Porque lo más fácil es decir, sí, es que claro, hay profesionales que se dedican a la contratación pública, una lectura interdisciplinaria. Una profesionalización no solamente es de abogados, evidentemente. Y entonces, claro, y es muy técnica, es más específica, cada vez se va sofisticando más, si se quiere, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, uno diría a primera vista, es como una respuesta de examen, diría uno. Esa es la definición. Ahí tengo 10 puntos ya de las preguntas. Pero realmente me parece interesante este cuestionamiento porque realmente no hay una profesión de la contratación pública, en específico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos autores y el profesor Díaz Bravo lo planteaba? Y es precisamente lo que hay es una ocupación profesional a partir, digamos, de una serie de elementos que evidentemente son complejos en la contratación pública, ¿verdad? Pero que pasan, digamos, por entender que hay un perfil específico de gente que tiene que irse preparando más en una labor que cada día es más compleja. Ahora, lo decía doña Yesenia, ¿verdad? Digamos, ya no es solamente el tema de ser una compra eficiente, manejar bien las compras consolidadas. Realmente, si soy, digamos, avial aplicando figuras como el Acuerdo Marco o el Convenio Marco, como le decimos en Costa Rica, atraído del derecho chileno. Y entonces, digamos, ya no es solamente eso. Es que también, digamos, cada día, desde hace unos, ¿qué? Casi dos décadas, en el resto del mundo, y más recientemente, no digo con la ley, sino, digamos, nuestro país hace unos ocho años, más o menos, ya ha venido trabajando también el tema con emisión de políticas en contratación pública estratégica, de cómo la contratación pública sirve para apalancar políticas públicas, ¿verdad? Entonces, si antes era importante, toma muchísimo más importancia esta ocupación profesional. Y entonces, ¿qué significa eso? Porque, claro, siempre decimos, invertimos mucho en contratación pública, pero, pero, y eso está muy bien. Lo decía ahora en Yesenia, invertimos cerca del 12% en Costa Rica. Pero, ¿qué es profesionalización, verdad? Porque, entonces, más allá de la definición, más allá de conocimientos, más allá de una lectura de integridad en la profesión o en los encargados de la contratación pública, realmente, hay como dos lecturas, y ahí hay un enfoque que hace la OCDE muy interesante, que a mí me gusta mucho, que plantea lo que decía ahora don Aldo al principio, que es ese enfoque de proceso, ¿verdad? De la profesionalización. Y tiene que ver, precisamente, con una lectura de integridad, de independencia, de competencias que tienen que tener los funcionarios que están a lo largo de todas las etapas. Y ahora seguro vamos a hablar un poco de eso para no monopolizar mucho. Pero, digamos, porque no es solamente la unidad de compra la que hace la selección, sino que es empezar a entender que hay un ciclo de vida de la contratación, ¿verdad? Y que hay gente que participa en distintas etapas, que tiene competencias distintas. Y, entonces, ese es el segundo punto que hay que comentar. Que hay una... Es que es mucho más potable y mucho más fácil, cuando hablamos de profesionalización, encontrar el tema de conocimientos, habilidades y actitudes. O, digamos, como dirían los europeos, en el modelo este Procure.com de la Unión Europea, en donde ellos distinguen competencias especializadas de conocimiento específico en contratación pública, que van desde lo que es la planificación hasta lo que es la parte de negociación, pasando por la contratación pública estratégica, pasando por el conocimiento de tipos contractuales, pasando por una serie de competencias que son alrededor de 30, entre las cuales 20 son de conocimiento, y alrededor de unas 10 son habilidades blandas. Esto que decía ahora también doña Yesenia, en el sentido de que hay no solamente entender la parte específica de conocimiento, sino también en ese contexto hay un perfil. Ahora, seguro más adelante hablamos de eso, pero, digamos, en la normativa hay un elenco en el 3, en el 2, no, 322 creo que es del reglamento. Por ahí hay un elenco, un listado de aspectos que están orientados hacia la formación. Algunas, por ejemplo, son habilidades que ya no son de conocimiento de la contratación, sino que son cosas que se espera que un funcionario tenga. La orientación a resultados, por ejemplo, que está en ese listado. Entonces, esas dos lecturas, vean qué interesante, porque hay como una de proceso que tiene que ver con la integridad, con ese perfil que se espera, el que se dedica a la contratación pública, y algo más aterrizado, un poquito más de sustantivo, más de carnita. Y, por supuesto, como para cerrar en el por qué y el para qué, que decía doña Yesenia, tal vez dos cosas. La primera, sí, siempre hablamos de esto, de la eficiencia, que ya lo decía ahora doña Yesenia, en el desempeño. Pero a mí me parece importante que dos cosas. Una, que la contratación, y lo dice la OCDE, digamos que no es por usar falacias de autoridad, pero digamos que ahora somos miembros de la OCDE, y digamos en una evaluación, pues probablemente país, estos temas entran en discusión. La profesionalización no es un fin en sí mismo. Esto, digamos, se ve ahí en el MAPS de profesionalización, lo plantea, ¿verdad? No es un fin en sí mismo, sino que es un medio para todo esto que haya sido doña Yesenia, no voy a repetir, pero me parece que además entra un, aunque normalmente se asocia a los funcionarios, a mí me parece que cada día se habla más también de la profesionalización del sector privado, de quienes participan, entre más conocimiento haya, de quienes se dedican a la actividad, a la contratación pública, quienes participan, al final de cuentas, el Estado no contrata con el Estado, contrata con el sector privado, ¿verdad? Que abastece sus necesidades. Mientras más especializado eso, más integridad, mayor eficiencia, mayor conocimiento. Entonces, a mí me gusta mucho eso, porque el sector privado juega un rol importante, y cierro con una frase del profesor Rodríguez Arana, que él plantea que la profesionalización, precisamente, la contratación pública, es vital para la continuidad de las políticas, y la consolidación de las democracias, dice él, y eso al final de cuentas, pasa mucho por esa discusión, creo que, bueno, doña Ezeña ya lo decía, pero pasa mucho por esa discusión, de esa buena administración, ¿verdad? Que es un concepto muy europeo, pero que igual, lo hemos desarrollado también en nuestro contexto, e incluso se ha derivado de normas constitucionales, y algunos autores, como el doctor Ginesta, lo han visto incluso, o lo derivan, en la misma, de la misma ley general, ¿verdad? Entonces, este, digamos que no es algo que es solo de la constitución, o de la Carta Política Europea, sino que es algo que es tangible también en nuestro medio, entonces, esa búsqueda hacia esa buena administración, que esperan las sociedades también, es por lo que pasa de esa profesionalización, creo que lo empezaba diciendo Don Aldo al principio, no sé Don Aldo, creo que tal vez esto como, como un abrebocas, diría yo el tema. Sí, muy interesante, y me llamó mucho la atención que doña Yesenia, para hablar de esto, tomó como puntal de partida, el principio de valor por el dinero, y eso me llama la atención, porque si uno revisa los principios que informa la contratación, en el artículo 8 de la ley, hay una serie de principios que exceden lo que tradicionalmente hemos dicho, desde una perspectiva muy jurídica, que debe gobernar la contratación pública, entonces empezamos a ver, principio de valor por el dinero, tema en el que los abogados, somos poco conocedores, veo también el principio de sostenibilidad social y ambiental, veo el principio de la vigencia tecnológica, y ya después otros que sí, que son nuestro campo, por la mutabilidad del contrato, la intangibilidad patrimonial, incluso el concepto de principio de eficacia y eficiencia, que se elabora ahí, son ya menos jurídicos, y más desde una perspectiva de administración, de los bienes del Estado, de lo que es conveniente en el uso de los fondos públicos, y por supuesto que ahí con mayor razón, si la expectativa es que esos sean los principios que gobiernan los concursos, pues necesitamos personas ya no solo conocedoras, sino que en realidad tengan una formación para empezar a entender, por ejemplo, qué implicación tienen esos principios, y por supuesto que si eso lo amarramos luego, al concepto de la contratación pública estratégica, y la ecuación es mucho más compleja ahora, antes era el precio más bajo, ahora esa ecuación es mucho más compleja, o pretende ser más compleja, y me parece a mí, y quería oír un comentario de ustedes en ese sentido, de que esas dos concepciones que trae la ley, que a veces me parece pasan desapercibidas, porque en estos cambios legislativos es, y ahora cuál es el plazo para las aclaraciones, y cuál es el plazo para esto, y ahora la oferta, bueno sí, hay algunos ajustes en eso, nos quitaron dos días para la apelación, yo sigo peleando, pero eso, ese no es el grueso sustantivo de la reforma, a mí me parece que viene más bien, por la introducción de esos principios, por la introducción del concepto de la contratación pública estratégica, que por supuesto redactar un cartel, que responda a esos principios, que responda a esa intención, de que la compra pública sea un instrumento, para la ejecución de políticas públicas, hace esto mucho más complejo, y me parece ahí que es donde caemos, en la necesidad de la profesionalización, de que la luego, de lo que luego habla la ley, pero me parece que este es, lo que induce, casi que por consecuencia, a que tengamos que fortalecer, las capacidades de los funcionarios, y ahora vamos a hablar de cuáles, porque yo ahí tengo, muchas experiencias con distintas, asesorías en la compra, de distintos bienes y servicios, donde uno se da cuenta que, la línea de funcionarios que intervienen, no se reduce, a la de los, que forman parte de las, digamos de los órganos de compra pública, entonces no sé qué les parece esas dos, tal vez como para hacer un cierre a este primer tema, si podríamos señalar, que en buena medida, la introducción de esos nuevos principios, el concepto de compra pública estratégica, es como el catalizador que hace que el legislador diga, bueno no, aquí tenemos que profesionalizar, a fuerza, a nuestros funcionarios. Bueno, como lo decía al inicio, se transforma la compra pública, para adquirir solamente bienes y servicios, para un fin específico, que era satisfacer la necesidad de una institución, pero ahora se ve la posibilidad, que tanta inversión, que hace el Estado, en adquirir esos bienes y servicios, si contribuye a ese desarrollo, y contribuye con el país, de ahí que se introducen también esos temas, que son vital que lo conozcan, los que están, los gestores de la compra pública, yo veo, digamos la materia de contratación pública, no solamente bajo la responsabilidad, de las personas que están en la proveeduría, o la parte técnica, esto es una disciplina multidisciplinaria, valga la redundancia, porque tenemos que complementarnos, y creo que esta nueva ley, lo que llama, es trabajar en equipo, que nos comuniquemos mejor, para lograr realmente, este objetivo de la ley, es difícil, para una sola persona, conocer, todo lo que implica, una compra pública estratégica, definitivamente, van a tener que, tener una habilidad de investigación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo necesito comprar, qué sé yo, uniformes, ¿qué criterios sostenibles, puedo agregar a esa compra pública? Tengo que, comunicarme con otras personas, ¿qué factores sociales, puedo incluir, en la metodología de evaluación? Y nos quedamos cortos, a veces, simplemente, siendo retóricos, en decir, bueno, dándole la participación, a personas, menos favorecidas, que sé yo, mayores de 45, pero hay que pensarlo ya, como dijo usted, don Aldo, no es solamente, ahora el factor precio, y que era más fácil, no es que ahora, tenemos que detenernos, pensar, investigar, y realmente, traer todos esos conceptos, para que la compra pública, al final, ayuden, a ese desarrollo, digamos, suena reiterativo, pero es lo que enfatiza la ley, de hecho, que hay un capítulo específico, para la PYME, darles, digamos, porcentar a las PYMEs por región, ¿qué se espera? Potenciar el desarrollo, económico, de una región, ¿verdad? Entonces, vemos que las compras públicas, efectivamente, está siendo ese instrumento, de política pública, para mejorar las condiciones, de los habitantes, de Costa Rica. Entonces, no podemos perder, de lado esto, tenemos que, seguir invirtiendo, en conocimiento, para poder, llevarla, realmente, hacia donde se espera. creo que, en definitivo, la ley, eso es lo que anda buscando, ¿verdad? Y, este, esa contribución de la compra pública, porque es mucho dinero, lo que está invirtiendo el Estado, en esas adquisiciones. Entonces, al final, es como dicen, dos pájaros de un solo tiro. O sea, adquiero bienes y servicios, pero al, al final, también lo que ando buscando, es el desarrollo del país. Digamos, como algo así, concreto. Muy buena pregunta, esa que, que plantea usted, don Aldo, porque, bueno, yo no, no voy a, a repetir esto que decía Yesenia, pero es, es cierto, digamos que, que hay un redimensionamiento, ¿verdad? Y usted también lo decía ahora, y la normilla, hasta el 20 o el 21, recuerdo ahora, de la ley, habla que todas las contrataciones, con fondos públicos, tienen que tener ese enfoque, ¿verdad? Pero, pero, como, este enfoque, contratación estratégica, pero digamos, cómo empezar a, a implementar estos principios, cómo se, cómo se empiezan a dibujar luego en los pliegos, y cómo empiezan a entenderlos, porque no es, no es sencillo. A mí, me gusta más una visión integral, digamos, más moderna, creo que ahí, ahí quedó como una lectura tradicional, de, de valor por el dinero, más hacia la eficiencia, eficacia, ¿verdad? y la economía, y la economía, un poco más a la parte esta, de, de ahorrar, de, de orientarse los resultados también, pero digamos, eh, es más en la parte económica, y hoy en día, digamos, ya no, ya no pueden verse separadas las cosas, la, la lectura de la sostenibilidad ambiental y social, ¿verdad? Tiene que estar, tiene que estar integrada, está integrada, digamos, la contratación pública, va, va hacia eso, ¿verdad? esto es el, es lo que se busca, lo que buscan los países, generar efectos multiplicadores, pero, tal vez para no quedarme en la parte más, más general, lo más teórica, esto que ustedes decían, parece muy interesante, porque, voy a poner un ejemplo, desde el punto de vista de profesionalización, hay un informe que hizo la OCDE, de que patrocinó el gobierno británico, por cierto, pues el 2019, creo, donde hace un diagnóstico país, sobre todos los retos, digamos, que, que, que tiene que enfrentar, en contratación estratégica, en otras cosas, empieza, y la OCDE hace una, una encuesta, como a 300 personas, de la administración pública, y, uno de los, de los temas, es pymes, precisamente, que mencionaba, ni ayer, ni ahora, entonces, eh, una de las cosas, que llama la atención, la OCDE es precisamente, que la mayoría, no, las preguntas, es si usted fomenta, la, la, el apoyo a las pymes, o apoya a las pymes, la participación de las pymes, en la contratación pública, claro, yo fomento la participación de las pymes, eh, ¿cómo? Aplicando los criterios de desempate, que están en la normativa, eso es cumplir con la normativa, es lo que, poco lo que plantea el informe, el 2019, ¿verdad? Y entonces, eso no es impulsar, pero, pero nosotros, seguimos como, en esa lectura, de que cumplir, es, 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 es atender otros objetivos, macro, digamos, del país, entonces, eso es parte de lo que tenemos que romper, no, no es, digamos, la profesionalización, me parece a mí, sin que me quiera adelantar los otros temas, no es solamente un tema, de capacitación, ¿verdad? A veces la gente lo traduce en algo muy sencillo, se definió un perfil, y hay que buscar una serie de contenidos, y cumplir con esa capacitación, para disminuir brechas, pero, la profesionalización empieza, por, por aquí, por romper el paradigma, de lo que hace la compra tradicional, y entender, cuál es, qué es el rule, que yo estoy jugando, como funcionario, encargado de la compra pública, y esto, digamos, me parece muy buen ejemplo, lo que usted planteaba, del valor por el dinero, porque otro reto, otro reto, y usted lo decía muy bien ahora, es que para los abogados, es más potable, el de la mutabilidad, pero, este, cómo le entra uno a digerir este, el valor por el dinero, y la sostenibilidad social ambiental, y entonces, claro, uno materializado en cláusulas, lo puede ver más tangible, como abogado, pero lo que es cierto es, que la interacción interdisciplinaria, que tiene que empezar a jugar, como un reto, en el esquema de profesionalización, de las unidades de compra, de los encargados de todo esto, es fundamental, porque poco a poco, la contratación pública, deja de ser un tema jurídico, para convertirse en un tema técnico, ¿verdad? Entonces, y no voy a decirlo yo, porque, porque me parece, voy a usar el palacio de autoridad, lo decía el profesor Pernas García, en el congreso de descarbonización, que estaba hablando, sobre cómo implementar, la huella de carbono, que eso lo hacen en Europa, todos los días, ¿verdad? Cómo implementar, la huella de carbono, en las contrataciones, y entonces, una de las cosas que le advertía, lo primero, es muy técnico la forma, y de repente, depende de cada objeto, no es una moda, en España, están ocurriendo estos errores, pero además, él decía, hay temas técnicos, que a mí, que soy abogado, me exceden, y yo tengo que empezar, a interactuar, con las partes técnicas, entonces eso, materializar estos principios, pasa, por algo que siempre he tenido, la contratación pública, pero creo que hoy en día, es más fuerte, y es esa interdisciplinariedad, si se quiere, ¿verdad? En donde, en donde, poder aplicar estos conceptos, ese ejemplo, el valor por el dinero, por ejemplo, desde el punto de vista, de la sostenibilidad ambiental, aplicando huella de carbono, por ejemplo, entonces esto, me parece a mí, una de las cosas, que me parece complejísima, digamos, que se dan cursos sobre eso, pero que ahí está la norma, y todo el mundo habla de eso, es la aplicación del concepto, de ciclo vida, en el, en el contracto, y entonces empezar, pero empezar a implementar, ciclo vida, no es para ir a decir, ah, no, sí, es que yo me voy a sentar, a discutir, ver cómo es el diseño, y los productos, y las diferentes etapas, y luego la disposición final, sí, sí, esa es la definición, ese es el concepto, materializarlo pasa, por empezar a hacer, una serie de costos, hay que hacer una, una serie de estructuraciones, de costos, para determinar, por ejemplo, la vida útil del bien, y entonces usted puede traerse eso, eventualmente al precio, pero, pero no es sencillo, digamos, pasa, por una, por una consideración, que en todo caso, para no poner ejemplos, de contratación estratégica, y con este, con esto termino, porque me gustó mucho la pregunta, el tema de, de los convenios marco, o los acuerdos marco, entonces todo el mundo dice, ah no, sí, la compra consolidada, y eso es lo que me hace, es evitar a mí, hacer unas licitaciones, innecesariamente, uso el personal para, entonces hago una contratación, y el personal que podía tener, destinado a varias licitaciones, ahora lo tengo en otras cosas, más estratégicas, y eso siempre lo decimos, y es como, la gran ventaja, digamos, que tuve la figura, pero realmente, digamos, se hace un análisis de mercado, análisis econométricos, en los que yo analice, la vida útil, digamos, no lo digo yo, lo dice Karolin Nicolás, o de otra gente, digamos, que ha escrito un montón sobre eso, de Dora Ruiz, también lo he escuchado hablando, sobre estos temas, la relevancia, de hacer, Dora Ruiz de Chile Compras, de hacer estudios, de mercado previos, en función de cada objeto, con el factual, para entender, cuál es la vida útil, y entonces, cuánto tiempo, tiene que tener ese convenio marco, no es que como la ley, me da cuatro años, yo lo hago por cuatro años, no, es que si usted, no hace esos ejercicios, econométricos, probablemente, el comportamiento, del mercado, o no deja de participar, la gente, o se le, o los precios, no son tan ventajosos, o la obsolescencia, de los bienes, no lo hace atractivo, verdad, entonces, eso, digo, frente al interés público, entonces, ahí está la profesionalización, entonces, pongo este, porque es como más de compra consolidada, que es la de cultura tradicional, laurémonos, pero, me parece que, que en esos ejemplos, que usted ponía, esos dos principios, y esa materialización, hay que hacer, ahí la profesionalización, va, va a ser mucho, pero también, si partimos de esto, no solo de los conocimientos, no solo de entenderlos. Pues sí, sin duda, es una, es una tarea compleja, y precisamente, esa tarea, dice el legislador, que empieza, con una, definición, de, de estrategia, que promueva, la profesionalización, la certificación, de unidad, y la capacitación, continua, de los funcionarios, encargados, de la contratación, pública, así como, de la acreditación, de las unidades, de compra institucionales, párrafo, primero, del artículo, ciento, treinta y dos, tal vez, lo podemos plantear, aprovechando, las experiencias, de don Elar, a nivel internacional, lo que pudieran, a ver, ser, o han sido, esas estrategias, en otros medios, pero tal vez, empezar con doña Yesenia, no le voy a pedir, que me diga, cuál va a ser, porque sé, que no ha sido aprobada, y obviamente, sería de muy mal gusto, preguntarle eso, eso, si lo haría un periodista, pero nosotros no, este, pero, ¿dónde estamos? ¿A qué distancia estamos? ¿Cómo se planea desarrollar, esa, esa estrategia? ¿Quiénes han intervenido, van a intervenir? Tal vez, un, un bosquejo muy general, de, de, ¿por dónde vamos con esa, eh, tarea muy compleja, que le asigna a usted, el legislador, y que usted, como buena patriota, asume, con la frente en alto, para, para sacar la tarea adelante? Bueno, eh, bueno, la estrategia, tiene que estar lista, en dieciocho meses, una vez, entré en vigencia la ley, es decir, entró en vigencia, el primero de diciembre, entonces, tenemos, hasta el próximo año, como a mediados de junio, ya, ya ni me recuerdo, porque tenemos que, tocar sin, sin ver ya tanto, la, claramente, sí, como en junio, vamos a ver, sí, como en junio. Ahora, eh, ¿qué ha hecho la dirección de contratación pública? Eh, por supuesto, que desde antes de que iniciara, entrar en vigencia la ley, comenzó a buscar el acercamiento de, eh, centros educativos de a nivel superior, pensando en ir trabajando con convenios, para que eventualmente, ¿verdad? Se pudieran dar algunos tipos de capacitación formal, pero, eh, están en proceso de revisión, entonces, se ha visualizado lo que sean convenios, para, eh, con esas, con, con la Universidad de Costa Rica, específicamente, y también, este, con ReadyCop, se estaba trabajando un convenio, se estaban revisando, ¿verdad? Porque la idea es precisamente, que la gente comienza, todos los operadores de la contratación pública, sea privados o públicos, tienen que tener formación, pero aquí es algo muy importante, porque la profesionalización, no es solo conocimiento, sino también, son las competencias que deben de tener, y eso se tienen que desarrollar, entonces, sí, hay que pensar, en dar capacitaciones, de parte de la dirección, que ha hecho desde el año pasado, también es dar, y hacer webinar, organizar los diferentes webinar, webinar, que llevamos 14 a la fecha, más de mañana hay uno, y el viernes hay otro webinar, sobre diferentes temas, de la contratación pública, porque los, la gente está acostumbrada, a solo llevar el curso, de ley y reglamento, entonces, ¿qué es lo que busca? Ley de contratación pública, un curso, el curso de ajustes de precios, cursos como hacer carteles, cursos como, este, hacer evaluaciones de oferta, pero siempre nos vamos, a la parte normativa, entonces la dirección dijo, no, hay que comenzar, a sensibilizar, en estos temas, que están incluyendo, la nueva ley, por ejemplo, uno, uno de nuestros webinars, fue sobre la compra pública, de innovación, lo que es el valor, de dinero, en las compras públicas, inclusive, también hablamos, sobre el tema, de profesionalización, vamos a dar un curso, bueno, un webinar, perdón, el próximo viernes, que es de datos abiertos, y su importancia, de la compra pública, o mañana, sobre la, el manual de compra pública, inclusiva, en las compras públicas, etcétera, o sea, traer diferentes temas, y de ahí, esto es lo que ha venido, haciendo, digamos, en forma inmediata, bueno, para hacer la estrategia, de profesionalización, se buscó la cooperación, con la red, interamericana, de compras públicas, gubernamentales, la RIC, para que nos hicieran, una propuesta, base del plan, de profesionalización, porque recordemos, que quien emite, la, la estrategia, va a ser la autoridad, de contratación pública, y por supuesto, que con esta propuesta, que nos van a hacer, desde la RIC, eso es una base, digamos, importante, para nosotros, ya tiene varios meses, de estarse elaborando, se mandó una impuesta, a los diferentes instituciones, y ahí se pudo conocer, cómo están, los funcionarios públicos, y uno de los datos, muy curiosos, que arrojó esta encuesta, es que la gente, que trabaja, por lo menos, en las probadillas, son personas, con un alto nivel, de profesionalización, no en contratación pública, digamos, como lo decía, tal vez él, pero son personas, que son con maestrías, y a veces tienen dos, o tres maestrías, tienen hasta dos carreras, entonces tienen, este, una gran preparación profesional, muy diferente, a lo que existió, hace veinte, treinta años, que las probadillas, que lo que existían, hace veinte años, uno se topaba con gente, que eran apenas oficinistas, o técnicos, ni siquiera tenían un grado, verdad, este, profesional, hoy en día, en las probadillas, hay un personal, con un buen perfil, digamos, académico, pero ahora sí, tenemos que llevar, a estas personas, a un conocimiento, de contratación pública, hay gente, que tiene muchos años, de trabajar, en una probaduría, pero eso no significa, que tengan las competencias, para realizar ahorita, la compra pública, como está demandando, una nueva ley, entonces, con este plan, o esta base, de profesional, del plan de profesionalización, lo que nos están preparando, es hacer diferentes niveles, de profesionalización, verdad, no podemos pretender, que todo el mundo, tenga el mismo conocimiento, ¿por qué? Porque, dependiendo del proceso, donde usted trabaje, va a tener, digamos, como un perfil, entonces, nosotros, ahí se estaba viendo, lo importante, de iniciar, con, con una base, digamos, de profesional, del servicio público, es interesante, ver que, llega persona, a la función pública, y ni siquiera saben, tal vez, lo que es un principio, de legalidad, porque no son abogados, entonces, empezando, desde ahí, necesitamos, llevar, qué es una política, pública, que es, en realidad, es el principio, de legalidad, que es la ética, en la función pública, entonces, estamos tratando, de ver, digamos, eso va a ser, como un nivel, uno, que todo el mundo, tiene que conocer, esto, para trabajar, en la función pública, luego, va a haber, como un nivel dos, que puede ser, que se entienda, sobre el gasto público, verdad, cómo se formula, un presupuesto, porque eso es algo, muy importante, desde ahí, viene el asunto, de la planificación, de la compra pública, muchas veces, decimos, que necesitamos, comprar algo, en forma inmediata, pero no sabemos, que tenemos que planificarla, por lo menos, un año, o dos años antes, dependiendo, del tiempo, de la ejecución, entonces, se tiene que conocer, del gasto público, cómo se ejecuta, cómo se programa, o sea, cosas básicas, y elementales, que se van a tener, que conocer, para trabajar, dentro de la contratación, pública, se tiene otra propuesta, ya digamos, otro nivel, que son los profesionales, en la contratación, pública, por supuesto, que se tiene que conocer, de la ley, todos saben, de todo, como dice, este, este, nuestro consultor, se tiene que conocer, por supuesto, la normativa, porque eso es fundamental, luego, ir especializando, por rol, verdad, y por temática, no es el mismo conocimiento, los mismos cursos, que va a llevar, por ejemplo, un administrador, del contrato, que un analista, de una, o, digamos, de una proveeduría, o la persona, que trabaja, de, en la planificación, tendrán que existir, cierto conocimiento, ya muy específico, por el rol, que desempeña, este, por supuesto, que, los contenidos, de lo que, como decía, en el reglamento, se dice, como, como, una lista, de lo que debería de tener, pero nosotros, tenemos que especificar, en qué, cuáles roles, van a tener, cierto conocimiento, pero como les digo, van a haber, como, tres niveles básicos, el del servicio público, el de gasto público, y el de contratación pública, tienen que nivelarse, eso es otra, es otra cosa muy importante, porque nosotros, tenemos que pensar, en los funcionarios, actuales, y no todo el mundo, tiene el mismo conocimiento, o sea, hay gente, que está empezando, ahorita, en la función pública, y hay que nivelarla, o hay gente, que ya está, y hay que nivelarla, verdad, entonces, eso tenemos que ver, con los que estamos, tenemos que nivelar, y por supuesto, poner los requisitos, para los que vayan, a ingresar, en lo que es, la contratación, pública, este, se va a estar determinando, verdad, lo que es, lo que es formación, pero también, eso es para el desarrollo, de capacidades, y luego tenemos, para el desarrollo, de las competencias, tenemos que determinar, qué instrumentos, vamos a utilizar, por ejemplo, para el desarrollo, de capacidades, que serían formaciones, también, tener a disposición, material, o herramientas, que les sirvan, a los operadores, de las compras públicas, les voy a dar, un ejemplo, no todas las proveedorías, saben hacer un estudio, de razonabilidad, del precio, no todas las proveedorías, pueden saber, cómo, si una, si una, oferta, tiene precio ruinoso, o no, y están utilizando, instrumentos diferentes, o no saben, cómo hacerlo, entonces, de ahí, que vamos a tener, que crear ciertas herramientas, ciertos, este, materiales, para darles, a las proveedorías, para que comiencen, a nivelarse, y todas, ir trabajando, o sea, buscar también, buenas prácticas, y esto va a ir, también, con el desarrollo, de las competencias, nosotros, estábamos pensando, en hacer, pasantías, pero hay que ver, cómo lo llamamos, jurídicamente, porque, dicen, no, no, es que pasantías, no sé, puede, entonces, cómo logramos, pero, en el mundo normal, le dicen pasantías, cuando usted destaca, un funcionario, de su empresa, a otro, pero aquí, no se le puede llamar, de esa forma, nosotros intentamos, con una circular, diciéndole, a las instituciones, pueden enviarnos personas, para nosotros, darles, este, enseñarles, y que ellos aprendan, verdad, aprender haciendo, pero bueno, la idea, es desarrollar, ese instrumento, para hacer uso, de pasantías, ya sea, con la misma dirección, tenemos que identificar, proveedorías campeonas, que puedan, también, ser formadoras, recordemos, que no todas las proveedorías, están en un mismo nivel, hay proveedorías, muy desarrolladas, hay proveedorías, que han avanzado mucho, en cambio, hay otras proveedorías, que no, y no significa, que ahora, porque la nueva ley, de contratación pública, así lo piden, no, es que lamentablemente, antes, no sé, no aplicaba la norma, como correspondería, verdad, entonces, ahora, se necesita, realmente, como ir, en esas identificaciones, bueno, digamos, que eso, digamos, con la RIC, y luego, tenemos con la OCDE, vamos a entrar, con el MAPS, de profesionalización, para determinar, las competencias, ahí, definitivamente, como decía, Elar, anteriormente, si la OCDE, tiene desarrollado, 30 competencias, que hay que determinar, dependiendo del rol, que desempeñe, que va desde la planificación, ciclo de vida, la normativa, evaluación, negociación, etcétera, todas estas, estas competencias, vamos a tener, que determinar, con el estudio, de las MAPS, que ya empezamos, con ellos, ellos van a, de hecho, que vamos a seleccionar, algunas proveedorías, ahorita, para ir buscando información, pero estamos entrando, con eso, cuando nosotros, tengamos esos dos, insumos, ya podemos construir, la, el plan definitivo, que será aprobado, por, este, por la autoridad, recordemos también, que este tema, de profesionalización, en otros países, para que sea efectivo, activo, se ve el tema, de incentivos, se ve el tema, de cómo retener, el personal, y lamentablemente, en Costa Rica, nosotros, pues no lo tenemos, sin embargo, nosotros tenemos, que dar líneas, de profesionalización, para el país, verdad, entonces, los que estemos, dentro del régimen, del servicio civil, tal vez no van a poder, tener, este, algún tipo, de incentivo económico, pero, se tiene que buscar, algún otro tipo, de incentivos, como por ejemplo, becas, que eso sí, se puede dar, este, que pertenezca, alguna red, no sé, promover, más bien, hay que, el posicionamiento, profesional, y también, la carrera, administrativa, verdad, dependiendo, de sus conocimientos, retos, hay, montones, bueno, que vamos a verlo, posteriormente, me imagino, para el cierre, don Aldo, pero, hacia ahí vamos, y el plan, la idea, es que incluya, todos los temas, que estoy conversando, como les digo, necesitamos, estos insumos, para poder, hacer ya, un plan, como corresponde. Pues, magnífico, me parece, que con esas, esos asesorías, que usted nos menciona, pues el producto, va a ser necesariamente, de alto nivel, porque, es una tarea, realmente, muy compleja, la que le asigna, el legislador, y a la dirección, pero, pero bueno, creo, siempre he creído, que la cooperación internacional, es algo a lo que hay que echar mano, cuando, estas tareas, tan complejas, son las que hay que, acometer, y me parece, maravilloso, que se haya acudido, a quienes ya, han avanzado en esto, porque, pues, obviamente, no se trata, de descubrir, el agua tibia, tal vez, don Hela, usted nos pueda, ampliar un poquito, en el ámbito internacional, de cómo, usualmente, se ha manejado esto, los criterios, en esta materia, que, me parece, pues, pueden servirnos, de parámetro, porque precisamente, por eso, estamos en ese club, verdad, para, para compararnos, con esos niveles, y aspirar, a llegar, a esos, digamos, estándares, en este caso, de formación, y profesionalización, de los funcionarios, y de los órganos, de compra pública. Sí, bueno, en realidad, sí, voy a mejorar, de esa parte, porque, don Yaceni, no me dejó nada, qué barbaridad, no, tal vez, ahí, nada más, como un punto de partida, digamos, la norma, la norma, habla de una estrategia, de profesionalización, el capítulo, se llama profesionalización, ya nos decantamos, por eso, en otros países, o en otros, en otros, en buenas prácticas, no, no todo tiene que ser, el concepto de profesionalización, puede hablarse también, de escenarios de capacitación, o sea, lo importante, no es el cómo, o sea, qué nombre se le pone, cuál es la etiqueta, sino, hacer ese tipo de prácticas, ¿verdad? Digamos, esto, uno lo puede ver, en diferentes documentos, pero, claro, que la moda, y el modelo, es hablar de profesionalización, hoy en día, esto es importante, porque, también, nosotros, como país, decidimos ponerle, estrategia, algunos, otros, ordenamientos, hablan de reglamentos, de políticas, de guías, etcétera, ahora, entonces, no hay, no hay como una denominación única, pero, lo que sí es, es fundamental, es que hay como etapas, entonces, hay como una etapa de diagnóstico, formulación, porque, si no, como usted va a proponer, ¿verdad? Hay también, una etapa de implementación, evidentemente, cuando usted ya toma la decisión, vamos por este camino, esta es la estrategia, y hay luego una etapa, como en todo, ¿verdad? de seguimiento y ejecución, donde tiene que haber monitoreo y medición, ¿verdad? Entonces, nuestro ordenamiento no, no escapó a eso, ¿verdad? Tiene, no, parece que tal vez, no, no, no un nivel detallado, pero sí se habla de los tres elementos, y uno de esos que me parece a mí que es vital, digamos, a propósito de esta participación de la OCDE, esto que usted decía ahora, de la participación y el apoyo que tiene don Yesenia con tantos frentes, que no es solamente la política o la parte de la política nacional, o la estrategia de profesionalización, o lo del sistema, sino, digamos, creo que pasa por el apoyo, para poder materializarlo, pasa por el apoyo de diferentes instancias, esto de la Ready Cup y también el apoyo de la OCDE, me parece que este diagnóstico, o este ejercicio que está haciendo la OCDE con MAPS, el MAPS es más o menos el mismo, tiene una serie, unos cuatro pilares, y eso, este, cuatro o cinco pilares, y son los mismos en todos los módulos, tiene un módulo de contratación estratégica, tiene un módulo de profesionalización, pero tiene énfasis, evidentemente, entonces, uno de esos énfasis es, pasa por esto que hablaba doña Yesenia en el principio, y es ese diagnóstico, tenemos que hacer como una, una suerte de diagnóstico primero, en donde podamos entonces hacer un análisis, me parece a mí, digamos, del estado, la situación, en qué estamos, cuál es la situación actual, cuáles son las necesidades, el cambio, los hitos, la vinculación que tiene que tener, digamos, esos hitos de la profesionalización, con los derroteros, o con el enfoque que tiene la política nacional, de contratación pública, por ejemplo, porque no es que la profesionalización va por aquí, la política va por allá, sino que todo esto ha orientado hacia la consecución, de los objetivos de política, y entonces, claro, uno dice, bueno, qué bonito suena eso, pero qué significa eso en la práctica, ¿verdad? Porque, porque cómo se come eso, ahora sí, en el contexto de la, de lo que es el diagnóstico, a mí me parece que, lo primero que tiene que hacer, porque es complejo, digamos, uno diría, en un país tan pequeño, esto debería ser más sencillo, ¿verdad? Pero al final, lo que sí es cierto, es que muchas de las cosas en este país, no se pueden hacer por las, por la atomización institucional que existe, ¿verdad? Y, además, pasa esto por un problema de, de asimetrías, esas asimetrías que existen, en el, en el nivel de, de la descentralización territorial, que no necesariamente son las mismas brechas, que vamos a encontrar, en la descentralización competencial, dígase autónomas, no son las mismas que están en el sector central, entonces, eso, digamos, ya de por sí marca, en ese diagnóstico que se vaya a hacer, me parece a mí, tiene que evidenciarse esas diferencias, para poder entonces hacer una, una atención, una lectura, de estrategia, digamos, de profesionalización, que, primero, que no le recete lo mismo a todo el mundo, ¿verdad? Porque, porque no todo el mundo tiene la misma, la misma gripe, entonces, este, eso es, digamos, un primer, un primer elemento, ¿verdad? Las brechas de la municipalidad van a ser muy diferentes a las de los ministerios, como serán muy diferentes a las de las autónomas, entonces, ¿cómo atenderlas? También pasa por un, una estrategia distinta, porque, digamos, hablar de estrategia, digamos, en este contexto, no es solamente pensar, como lo decía al principio, en una lista de conocimientos, no, ese es el enfoque de la parte de formación, pero pasa, entonces, por definir esas etapas, y luego, entonces, transversalmente, ¿cómo le voy a entrar a cada una de esas instituciones, a cada una de esas diferentes sectores que tiene el país? Y, entonces, me parece que ahí hay un modelo diferenciado, probablemente, me parece a mí, verdad, en mi lectura de estos temas, si este ejercicio se hace muy, se hace responsablemente, no le puedo decir que es lo mismo a una municipalidad que a un ministerio, sin embargo, aquí es importante, digamos, también, que en ese proceso de estructuración de la estrategia, al menos, pues, lo que se dicen como buenas prácticas, verdad, algo de eso está en el informe del 2019, pero también está, si uno se sienta a ver, el MAPS de profesionalización, a diferencia de otros módulos de MAPS, es pequeñito, son 30 páginas, entonces, se lee con muchísima facilidad, y es muy didáctico, entonces, viene, luego, con sus resúmenes, entonces, pasa por el involucramiento de partes interesadas, y ese involucramiento de partes interesadas en la estrategia, no solamente es, obviamente, para una lógica de validación de la respuesta, y de poder nutrirme, además, de las necesidades, nosotros no podemos inventar las necesidades, solamente, a mí me parece que esto podría ser, el sector productivo, pues, tiene una voz importante que aportarle, y no solamente la sociedad civil, etcétera, pero, además, una de las cosas que me llama mucho la atención, cuando hace un tiempo que veía este módulo, es que, además, hay un énfasis vital, que, me voy a ir un poco a la parte de capacitación, tiene que haber apertura, tiene que generarse participación, ahora, tal vez, hablemos de eso, no sé, más adelante, pero tiene que haber la posibilidad, de que, de que haya diferentes oportunidades, y competencia, en la atención, y en la generación de oferta, que eso, al final de cuentas, no es como un negocio, sino la lógica de, en la, en los encargados, los competentes, de poder impulsar, ese tipo de, de medidas, y de mecanismos de profesionalización, tiene que echar mano, de todas las posibilidades, en el sector privado, ya no aportando, en las necesidades, sino en el acompañamiento, también, de la oferta formativa, es vital, y ahí también, la academia, por supuesto, pero no exclusivamente, la academia, o el sector privado, sino que incluso, que está en la normativa también, incluso, los sujetos de, de derecho internacional público, ¿verdad? Entonces, vean, vean que es muy interesante, porque, hay una, una participación activa, de diferentes sectores, o diríamos, en una, en una lógica más, más, sencilla, de partes interesadas, ¿verdad? Entonces, la estrategia, tiene que nutrirse, también, de eso, no solamente, para poder, digamos, validarse, frente a todos los actores, sino también, porque necesita, esos insumos, y, y esto, digamos, uno diría, bueno, pero, ¿qué tiene que tener, esa estrategia? Porque, lo decíamos ahora, no es poner ahí, una lista de competencias, y habilidades, y ya la, ya lo hice, pasa por esas etapas, pasa por esa, gestión de partes interesadas, y pasa, además, que lo decía, doña Yesenia ahora, por generar, una, una lógica, de actualización, de evaluación, del personal, pero, yo le agregaría, porque, la norma lo dice, esto de actualización, y de, y de, y de formación, yo le agregaría, también, una estrategia de retención, y esto, digamos, si uno lee, lee la resolución de, del 2017, creo que es, de los, de la Unión Europea, sobre profesionalización, que luego ya, ese fue como el, la semilla, para luego, todo el modelo de, profesionalización que hicieron, de Procure.com, que hoy en día, lo decía también, doña Yesenia ahora, cuando habla de las competencias, la OCDE, le encargó, la Unión Europea, le encargó, llevar adelante el modelo, de, de Procure.com, y entonces, este, pasa, lo dice esa resolución, del 2017, la Unión Europea, también por generar estrategias, de retención del personal, ¿verdad? Porque yo invertí un montón, lo preparo, tengo gente de alto nivel, pero se lo llevo, si estoy privado, y entonces, ¿qué voy a hacer? Y lo, y ahora lo tocaba, ahora doña Yesenia, sin, sin querer, digamos, quitar espacios, nada más, sin extenderme mucho, pero, es el, digamos, hay como varios escenarios, hay, la construcción, no solamente hablar, de la certificación, y si el que, y el que no pasó la certificación, ya se quedó sin trabajo, sino que evidentemente, eso, eso, digamos, solo le generaría problemas a la contratación pública, y el interés público, ¿verdad? Sino que entonces, bueno, cuando hagamos ese diagnóstico, tenemos que tener claro también un horizonte de tiempo, ¿verdad? Es, es una estrategia, este, es poner, es, es hacer una lectura, de sentarme a ver, en qué, en qué lapso de tiempo, también yo puedo tener disminuidas esas brechas, para entonces luego empezar a hablar, hacer exámenes, yo puedo hacer exámenes, si sé que la gente se va a quedar, si sé que la gente no tiene la preparación adecuada, y entonces, una vez que tenga ese personal, ¿cómo lo voy a retener? Bueno, lo decía ahora también doña Yesenia, no, no voy a insistir, pero, siendo inteligente, generando en todas esas estrategias, al, al profesor Schooner, de Stephen Schooner, de la Universidad George Washington, hace un tiempo, lo había escuchado, hace unos, dos o tres años, lo había escuchado hablando de eso, ¿qué hacemos para que la gente se quede? Si las, si los, si lo, y él que, que da clases en Estados Unidos, de que si los, si los recursos son limitados, yo no le puedo pagar más a la gente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y entonces, él decía, bueno, genere estrategias de salario emocional, genere estrategias de capacitación, de acceso, que lo decía ahora doña Yesenia, genera estrategias de acceso a la capacitación, genere un ambiente de trabajo distinto, en el que haya un, un modelo, en donde no es que usted viene a cumplir, sino que usted forma parte, con una lectura de propósito, ¿verdad? Y esto probablemente, alguna gente dirá, ah, sí, pero es que eso, hay que pagar también, porque todo eso cuesta, claro, pero, pero es que hay diseños, es decir, no, no lo, no lo dice la Ortega, sino que están planteados en, en los documentos de la Unión Europea, probablemente los europeos se toman mucho más tiempo, para hacer este tipo de recomendaciones, profesor, con tanta experiencia, como el profesor Steven Skunet, también, lo, lo he escuchado, hablando en la OMS, de este tipo de cosas, y entonces, esas son las cosas, en donde la estrategia, que no es solo capacitación, tiene que ser exitosa, porque si logramos todo lo otro, y luego la gente se nos va, no, no logramos nada, ¿verdad? Y entonces, esta parte es vital, para conseguir esos objetivos, no, no me voy a extender más, porque, porque me apena también con el tiempo. Muy bien, creo que, efectivamente, bueno, no cabe duda, el nivel de complejidad de la tarea, y, obviamente, estaremos muy atentos, a, pues, darle seguimiento a eso, y ojalá, doña Linceña, nos acepte una futura invitación, cuando, de aquí a más o menos un año, hayamos, o haya ella, aterrizado ese, ese avión, en ese, ámbito tan complejo, en el que, eh, hay que valorar, como, como bien dice, todas estas distintas, variables, eh, y que, de algún modo, también se pone más difícil, en ámbitos, o contextos, como el que, actualmente tenemos, con la ley, más con empleo público, la ley, la fiscal, etcétera, y ahí es donde quisiera entrar ahora, con el tema, eh, más de, de empleo público, y que, a veces los cambios, si no es que siempre, eh, se ven más como, como amenazas, y no tanto, oportunidades, ¿verdad? Y de algún modo, el funcionario público, eh, no debo hacer la excepción, podría ver, en esto, pues, una amenaza, y no una oportunidad. Entonces, tal vez, si nos comentan, de, cómo incidirá esto, pienso yo, en los perfiles, eh, qué conocimientos o habilidades vamos a perseguir, y cómo vamos a hacer para, quienes tengan una brecha, pues, lleguen a ese nivel, eh, y esto, que no significa que si usted no lo tiene, ya no, ya no va a seguir acá, eh, si van a haber pruebas, sanciones, incentivos, eh, todo lo que tenga que ver un poco con ese ambiente del, del laboral, del, del funcionario, eh, que a veces podría haber en esto, pienso yo, como decía, algo que le amenaza, y no, más bien algo que le puede servir para mejorar sus conocimientos, sus capacidades, y, y yo también pienso yo disfrutar más el trabajo que hace, ¿verdad? Porque cuando uno siente que lo que hace tiene más incidencia, tiene incidencia más allá de la jornada laboral, sino que tiene incidencia en que se alcancen ciertas metas de política pública, pues obviamente pienso yo que, que se siente uno más involucrado, y siente que su trabajo es más importante, y en eso también me parece que habría que elaborar un poco, eh, esa idea con el funcionario para que se dimensione un poco en el papel que a partir de, de esta reforma legal podría llegar a asumir. Entonces, tal vez si nos comenta, eh, empezando por doña Yesenia, que, que, que está pasando o que se espera que vaya a suceder desde el punto de vista de empleo público, considerando las limitaciones fiscales y considerando también, eh, la entrada en vigor de, de la ley de marco de empleo público. Bueno, como les decía, la estrategia que está en construcción, yo no puedo en este momento definir cómo lo vamos a realizar, porque no es solamente la ley de contratación pública, nosotros tenemos que considerar, como dice usted, la ley de empleo público, y también consideremos de que esta estrategia incluye las instituciones autónomas, bancas, que tienen también su propia normativa a nivel de personal. Entonces, no es una tarea fácil como que yo les diga, ah, ok, eh, resulta de que si no aprobaron el examen, se van a despedir. Ustedes saben que eso no va a poder suceder en Costa Rica. O sea, tenemos que ver cómo se hace de forma tal que brindan un examen y si lo pierden para volverse a acreditar, porque si se habla, la ley habla de una certificación que tiene una duración de cinco años, etcétera. Pero una cosa es lo que dice la ley de contratación y otra cosa es la realidad normativa de nosotros, porque no podemos dejar de ver lo que dicen otras leyes en materia de empleo público. O sea, hasta donde alguien que pierde un examen de contratación pública se pueda despedir, se le puede hacer excepción. O sea, es evidente que nosotros tenemos que trabajar esto con el servicio civil. Ya tuvimos un acercamiento con ellos porque precisamente recordemos que actualmente, por lo menos los que trabajamos en el servicio civil, están las clasificaciones de los puestos profesional 1B, profesional 2, profesional 3, y se tiene el manual de clases donde se dice cuáles son los requisitos para llenar ese puesto. Pero ninguno todavía en el momento se dice profesional 3, especialidad, contratación pública. Eso no existe en este momento en Costa Rica. Y desde ahí, que ahí vamos a tener que conversar con ellos cómo traemos esa especialidad, cómo está la especialidad de negocios, o cómo está la especialidad en contabilidad. Vamos a tener que incluir una especialidad en contratación pública. Me imagino, o sea, yo estoy previendo lo que la ley dice y lo que hay en el país. Por lo menos yo conozco muy bien cómo se desempeña lo que es gobierno central y sé cuáles son las clasificaciones. Pero esto tendríamos que hablarlo también con el sector municipal, por ejemplo. Tendríamos que hablarlo con el bancas. O sea, como les digo, no es una tarea fácil, porque una cosa, lo que diga la ley de contratación, porque la gente nada más lo visualiza así, una certificación a los funcionarios y listo. O sea, ahora hay que ver cómo se aplica. Es lo que, pero como les dije, no soy abogada. Y ahí donde yo difiero con los que hacen las leyes. Porque una cosa es lo que dice la ley y luego cómo la vamos a operativizar. Hay que ver todo el entorno que hay en el país. Y para mí eso es un gran reto que hay. Cómo vamos a complementar, por ejemplo, este requisito de contratación pública para todos los operadores en las diferentes instituciones, porque aquí no hay distinción. O sea, aquí tenemos que hacer un plan de profesionalización país. Ese es el reto que nosotros tenemos. Y como les digo, empezando que no existe una clasificación de profesional tres, por decir algo, con especialidad en contratación pública. Desde ahí tenemos que comenzar a hablarlo con, ya ahora con media plan, ¿verdad? Que es la parte también, este reto. Entonces, no le puedo decir, don Aldo, en este momento no tengo respuesta para lo que usted está diciendo. Un paso a la vez. Yo creo que los retos se tienen que ir sorteando poco a poco. En este momento estamos viendo cómo vamos a profesionalizar a las personas, cómo los vamos a nivelar a partir del diagnóstico, qué acciones implementar. Pero por supuesto, cuando ya lo veamos, tenemos que encadenarlo con las leyes que tienen que ver con empleo público, este, en los diferentes sectores. Porque en este momento es muy difícil dar una respuesta, porque si se requiere, este, revisar la normativa, y ver hasta dónde podríamos llegar para hacer, digamos, este, lo que dice la ley. En realidad, nosotros sí estamos conscientes de todos los elementos que tiene que contemplar esta estrategia de profesionalización. Como les digo, nosotros no nos podemos quedar solamente en la parte de formación o desarrollo de competencias. Yo digo que es la parte bonita y fácil. El problema va a ser los otros, como decía Ella, cómo retener el personal en este momento, que de por sí el sector público no puede dar incentivos económicos que lo pueden hacer en otros sectores. ¿Qué elementos podemos desarrollar para que los funcionarios se queden? Como decían, tenemos que hacer incentivos no financieros, que fue lo que les decía anteriormente, como redes profesionales, acceso a carrera profesional, este, que tengan publicaciones, que opten por becas. La dirección va a tener que buscar más opciones para ir incentivando y las personas, ¿verdad? De, de que se queden y van a tener la oportunidad de una beca, etcétera. Pero no solamente la dirección, también las instituciones públicas, porque esto no es, no solamente es un, un reto para nosotros como dirección de contratación. Por eso las instituciones, el sector municipal también va a tener que crear algún tipo de incentivos para sus funcionarios, la banca, entre otros. Realmente, en el momento que ya se tenga más afinado esto, por supuesto, tenemos que llamar a la mesa y a los otros actores. recordemos que las políticas públicas no sea que no deberían crearse solamente con una visión. Tenemos que llamar a los diferentes sectores para crear políticas públicas efectivas y que se puedan operativizar y que cumplan con su objetivo. No es tan sencillo como el legislador parece haberlo entendido. Son aspiraciones muy válidas, pero por supuesto, como bien dice usted, una cosa es poner en blanco y negro una aspiración y otra es aterrizarla, implementarla, sobre todo en tiempos tan complejos en la parte fiscal y en la parte del empleo público. No sé, don Elar, algún comentario que usted tenga en ese tema que nos pueda ayudar a visualizar esta, este, este ámbito que tiene que ver con la regulación del empleo público, que al fin y al cabo está totalmente conectado y que ahora es más complejo, involucra servicio civil, involucra Mideplan, involucra el sector municipal, las autónomas, que todas tienen su, digamos, esos ámbitos, una regulación con algunas variables, a veces no despreciables, que pueden hacer obviamente más complejo el proceso. Tal vez tres cosas muy puntuales también para no, no abusar del tiempo, pero tal vez iniciar por eso que dijo Doña Yesenia ahora, que me parece vital. Es cierto que, es cierto que hay un diseño de una nueva gobernanza bajo el modelo de, de la ley general de contratación pública. Y entonces hay una autoridad y hay un brazo ejecutor que lo lidera Doña Yesenia, ¿verdad? La dirección de contratación pública. Pero lo que me parece vital es que hay que entender que es que no, no es que se le tocó a Doña Yesenia o a la dirección y a la autoridad, y las demás administraciones no tienen que hacer nada, digamos, sino que la estrategia la define la dirección con, con la autoridad, ¿verdad? En las competencias, ahora está revisando para no, no meter la pata a la norma. Ahí está, ahí está claro, el 128, ¿verdad? Digamos, con la competencia también a favor de la autoridad. Pero, eh, hay que hacerlo en consenso con todas las otras instituciones, porque no, no es, no se trata de, de imponer, que, pero, sino de, de construir consensos, pero sobre todo de construir posibilidades, porque uno puede decir, no, mire, buenísimo, las becas de esto y lo otro. En el principio es la municipalidad, tal lugar que no, no con costos tiene una persona encargada de, de asumir, eh, o la, la parte compras, y no tienen recursos, no la acompañan, digamos, si se va a esa persona, eh, no pueden llevar adelante las labores, ¿verdad? Esas son las asimetrías que uno esperaría ver, también reflejadas en, en ese diagnóstico. Esto me parece vital porque es como la sombrilla, son todos los actores, pero una de las cosas que a mí, que a mí me parece tal vez que fue, que fue compleja por la rapidez con la que se aprobó la ley general de contratación pública, fue que no se hiciera una consulta de constitucionalidad, porque yo quisiera, ¿verdad? Que, que sea, se, se, se tenga una lectura, eh, pro la contratación pública en el sentido de, que, de que tanto la política como lo que es propiamente la estrategia de profesionalización, que me parece que son los dos instrumentos que son obligatorios para todo el sector público, digamos, a partir de lo que definió la ley, eh, que ojalá la, en alguna eventual discusión constitucional, se pueda, digamos, optar por apoyar elementos que no le definen cómo hacer, pero que sí definen, eh, eh, un norte, ¿verdad? Eh, a nivel de la, de la, de los que es, la gente que está encargada de la parte de la contratación pública, porque lo más fácil sería decir que no, que es que cada quien tiene su modelo distinto, y entonces, en consecuencia de todo esto, de la profesionalización que estamos discutiendo, en este rato solo aplica para el sector central, ¿verdad? Eso sería lo más triste y lo más fácil, lo, lo más, a veces lo más difícil es construir, eh, cosas, y entonces tratar de armonizar, digamos, cómo encaja eso con la, con la visión incluso de, de un régimen de empleo del constituyente, ¿verdad? Que no, no es, no es solamente las leyes, eh, que se han venido emitiendo más recientemente, sino que hay una visión, y entonces, ahora sí, si podemos tener una lectura común, me parecen dos cosas adicionales, y es que, eh, esto de los perfiles es fundamental, porque no todo el mundo puede hacer lo mismo, incluso, podría ocurrir, que no todas las actividades, no todos los perfiles de puestos tengan una alta sofisticación, ¿verdad? Entonces, tampoco es que todos tienen que ir a los mismos cursos, o todo el mundo tiene que llevar los mismos contenidos, o todo el mundo tiene que durar tantos tiempos, o tantas horas de capacitación, probablemente estas labores son más sencillas, y estas son más complejas, entonces, eso pasará entonces, y el, y el reglamento, no solo porque, porque así se hacen otros ordenamientos, en Chile se hace así, en el modelo Procure.com, que lo, que lo he estudiado un poco más, de los europeos, no solamente tienen las competencias, sino que tienen niveles, digamos, para cada, nivel de, de persona encargada en el proceso, y además hay competencias que son transversales, a todas las etapas, y otras que son específicas, ¿verdad? Entonces, diseñar eso, hacer esa matriz, no es tan sencillo, ¿verdad? Es un poco, todos estos retos que hemos estado conversando, pero lo que sí es cierto, a propósito nada más de esto, que estamos conversando, es que sí, sí o sí, digamos, hay que estructurar primero un perfil, y ese perfil, no solamente porque funciona así, en el resto de ordenamientos, o de, o de ejercicios, en comparados, de contratación pública, sino porque, nos decantamos por eso, si uno ve el reglamento, se habla, se insiste mucho, sobre todo el reglamento, el 321 y el 322 del reglamento, general, hablan de distintas funciones, de capacitación, con base en el nivel, y competencias adecuados, al cargo que ejerce, entonces empieza a meterle, en esta lógica, del empleo, le empieza a meter, que hay una, una serie de conocimientos, o capacitaciones, o conocimientos, y competencias, que usted va a tener que tener, en función, de ese puesto que tiene, esas responsabilidades, el, el 322, también habla, insiste en ese tema, de funciones y responsabilidades, y el 322 al final, habla en el reglamento, de funciones y obligaciones, y responsabilidades del puesto, que desempeñen, y ejecuten procesos eficientes, que agreguen valor, a los, a las decisiones de compra, entonces, a mí me parece, que estructurar, digamos, el reglamento, sobre todo a la hora de aterrizar, ya por sí parte, que hay que definir perfiles, ahora sí, ¿dónde estoy yo en la etapa? y qué pasa, cuando soy una entidad, o, o un órgano, digamos, o una, una institución, que tiene dos personas, y que son esos, son los que se encargan, de la planificación, de la, de la selección, adjudicación, de la ejecución, bueno, ahí tendremos que ser ingeniosos, pero me parece a mí, que, eh, ahí es interesante, también, entonces, tratar de definir, un modelo, que, que eso, yo sé que eso es herético, decirlo, pero, pero así funciona, al menos, en otros, en otras latitudes, donde estas cosas funcionan, y es, que, eh, pasa, digamos, por un, un modelo distinto, para los que, por lo menos, lo comento, a nivel de, de lo que he visto, en otros ordenamientos, es, funciona, y en otros países, hay un, hay un estudio, para que no digan, mire, que hay cosas, que ha viajado, conoce, no, tranquilo, uno puede estudiar, hay un estudio, la OCDE, de este año, que, este, hace un ejercicio, comparado, de, eh, se llama, a ver si lo tengo, por aquí a mano, es una, un ejercicio, profesionalización, de, la fuerza, de trabajo, en la contratación, pública, eh, iniciativas, y retos actuales, creo que es, desde el 2023, eh, salió, salió, se liberó, como en marzo, creo, de este año, y hace un diagnóstico, de todos los países, prácticamente, los que tienen las mejores prácticas, ahí hay un modelo, muy interesante, por ejemplo, el modelo británico, que se nutre de competencias, que tienen que ver con cosas del sector privado, y a mí, ese es uno de los que más, más me gustó, porque creo que tiene brechas, de competencias, que tenemos que tener, los funcionarios, que estamos encargados en esto, de las compras, que pasan por esas competencias, que tiene el sector privado también, si es que tampoco es muy, muy distinto, eh, lo que se hace, digamos, en la parte de compras del sector privado, con lo que se hace también, eh, en el sector público, con las diferencias, obviamente, de las regulaciones, y los fines, entonces, me parece, digamos, que, este ejercicio, digamos, de buenas prácticas, de profesionalización, pasa, también por destinar recursos, para eso, y no solamente recursos, en las diferentes instituciones, la dirección de contratación pública, que es el brazo ejecutor, el rector, que es un órgano ejecutivo, de tres ministros, se quiere decir, que el brazo ejecutor, tiene que tener los recursos, para poder implementar esto, ¿verdad? Y tiene que tener gente capacitada, y tiene que tener plazas, idóneas, para poder hacer las cosas, pero además pasa, que al menos, así funciona, funciona, se propone en otros países, y se proponen documentos, de OCDE también, por un modelo, en el que los encargados de compras, tienen un escenario distinto, de, eh, al resto de los funcionarios, del sector público, por la especialización, por los riesgos, que tiene la contratación pública, por el nivel de, 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 de responsabilidades, que asumen, entonces, en algunas otras ocasiones, se habla también, de que deberían tener, incluso, salarios diferenciados, eso en nuestro ordenamiento, por eso les decía, ser ético, entonces, este, no, no, realmente no es algo, que uno, eh, pueda hablar en el contexto, de la, de las discusiones, de empleo público, pero, pero bueno, esta es la labor compleja, que tiene doña Yesenia, para cerrar, y es que, también la normativa, no solo en esto, de los perfiles, sino también, en la parte de, de la acreditación de unidades, habla, de una labor, de coordinación, con todas las instancias, encargadas, responsables, verdad, servicio, 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 ahí está, todos los ejemplos, que decía don Aldo, ahora que hacía la, la pregunta. Y ya para, para lamentablemente ir cerrando, hay un par de, o algunos conceptos, que se plantean, en la normativa, que quizás sea bueno, porque, de pronto uno empieza a leer las normas, y habla, por un lado, profesionalización, de, de, de los funcionarios, pero luego nos habla, de la certificación de donaldad, en compras públicas, y también nos habla, de la acreditación, de las unidades de compra, entonces son, son algunos términos, por ahí, que, pues, pareciera importante, ir familiarizándonos, con él, con ellos, verdad, qué significa, esa certificación, de los, de, de la idoneidad, en compras públicas, qué significa, la acreditación, de las unidades, de compra, cuál, quién es el competente, para, una, para acreditar, o para certificar funcionarios, la idoneidad, o para acreditar, unidades de compra, y, un poco, este, cómo se espera, que sea ese proceso también, porque, pues, supongo, ha de ser parte, de la cadena, y de, de eventos, que hay que ir, desarrollando, poco a poco, para llegar a, al, al nivel, que aspira, la normativa, y, tanto la ley, y especialmente, en ese tema, el reglamento, así que, doña Yesen, y, a ver si usted nos ayudó, un poquito, con, con ese tema, de las distinciones, entre, esas, esas figuras, primero, lo que significa, acreditación de unidad, que menciona el 323, y luego, la acreditación, de unidades de compra. Sí, bueno, nosotros, parte de la estrategia, que tenemos que desarrollar, es precisamente, cuál va a ser la estrategia, para la acreditación, de las unidades de compra, Heller, lo ha dicho, anteriormente, no se va a poder, pedir, los mismos requisitos, para todos los tipos, de produría, porque todas, tienen una estructura, diferente, entonces, no podemos, pedirle, por ejemplo, la misma estructura, a una municipalidad, inclusive, hasta dentro, de las mismas municipalidades, hay diferencias, entonces, no podríamos decir, todas las municipalidades, van a tener, esta estructura, igual, va a ser la misma estructura, para la caja, o para el ICE, o para el gobierno, o sea, eso no se puede hacer, o sea, definitivamente, estamos trabajando, en una estrategia, para lo que es, la acreditación, de las unidades de compra, lo que sí es cierto, es que ya la misma ley, estableció, digamos, como, en el reglamento, más bien, cuáles son, los requisitos, mínimos, que debe de tener, digamos, una proveeduría, entonces, que ha hecho la dirección, en este momento, recordarles, a las instituciones, lo que dice la norma, y por lo menos, que nos digan, si ya tienen esto, que dicen, verdad, que si ya fue, la creación, de la unidad de compra, ya fue creada, este, si tienen números, números jurídicos, el decreto donde salió, etcétera, como para ir mapeando, o hacer el diagnóstico, por decirlo así, cómo están, ahorita, todas las unidades de compra, entonces, una vez, de que, se tenga este conocimiento, si se estaría acreditando, de parte de la dirección, de contratación pública, ¿cómo lo vamos a hacer? Todavía, don Aldo, no le puedo dar esa respuesta, porque es parte de la estrategia, que tenemos que desarrollar, pero sí, se va a tomar en cuenta, esas diferencias, que existen, entre las diferentes instituciones, verdad, porque jamás, como vuelvo y repito, se les puede pedir, a todas, una misma estructura, eso por un lado, yo, yo no, no tengo, digamos, ahorita, la visualización, cómo lo vamos a hacer, o, digamos, no va a ser como el permiso, funcionamiento de salud, ahora sí, tomen este permiso, y pueden funcionar, no, no, digamos, no lo visualizo, de esta forma, lo cierto, es que tenemos que chequear, y que estén habilitados, para que, que puedan, realizar los procesos, de compra, entonces, este, lo digo de una forma, jocosa, porque es cierto, no me imagino, ahí las, proveedrías con, un título, ahí afuera, estamos acreditadas, bueno, eso es parte, de lo que vamos a desarrollar, este, con la estrategia, ahora, cómo, cómo lo vamos a hacer, pero es la dirección, de contratación, igual, para los funcionarios públicos, están certificados, para poder, trabajar, en contratación, pública, igual, yo, una cosa, es hacer la estrategia, de profesionalización, y otra cosa, es certificar, realmente, a los funcionarios, porque eso es un lapso, de tiempo posterior, ahorita, y apenas vamos a crear, cómo vamos a llegar, con esta estrategia, pero esto va a ser, un proceso, y ese es el reto, país, que nos vamos a tener, que establecer nosotros, cuál, digamos, en qué tiempo, vamos a tener certificado, a todas las personas, y eso va a ser constante, yo no le puedo decir, al 2030, vamos a tener, todas las personas certificadas, pero qué pasa, con la rotación de personal, qué pasa, con los que se jubilan, qué pasa, digamos, lo que sí es cierto, es que los nuevos, me imagino, van a tener, que ya tener, ciertos requisitos, para poder ingresar, a la función pública, y realizar procesos, de cómo, digamos, que con los nuevos, ahí, este, tal vez, nos podríamos salvar, por decirlo de esta forma, a partir de cierto tiempo, pero los que ya están, cómo los nivelamos, en qué momento, van a alcanzar, esa certificación, y luego, cómo va a ser, ese proceso, de recreativa, todavía, no está, la estrategia, para decir, eso es un reto, que tenemos, que tenemos como país, y como le digo, al otro año, tenemos que tener, la estrategia apenas, pero el proceso, para acreditación, eso, no dice la norma, cuánto tiempo, lo tenemos que hacer, o sea, sería imposible, tener los que, en 18 meses, eso no lo dice, tenemos que establecerlo, en la misma política, el tiempo, que vamos a durar, este, acreditando, me imagino, este, que será a través, hay que chequearlos, como le digo, esto es un trabajo conjunto, porque son mentiras, que la dirección, de contratación pública, va a poder revisar, que, cuántos, es más, yo en este momento, desconozco, con sinceridad, cuántos funcionarios, públicos, tenemos, este, haciendo labores, de contratación pública, bueno, podríamos decirle, a los que tengan, los en el perfil, de SICOP, que pueden ser, más de 3 mil, y resto de funcionarios, pero yo no me imagino, chequeando, yo, todos estos, a todos estos funcionarios, que tengan con estos requisitos, o sea, eso va a tener que ser, una labor conjunta, verdad, una vez, de que las instituciones, tal vez, los verifiquen, ya nosotros, poder hacer alguna prueba, y ahora sí, este, darles esta certificación, como les digo, todavía, ese, 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 no he llegado, todavía, a esa, esa etapa del camino. es que, a mí me llama, un poco la atención, cuando se habla, de acreditación, eso, bueno, yo he tenido experiencia, con sistemas, de gestión, de la calidad, y, desde que hablan de acreditación, lo, lo, lo vinculo, verdad, normalmente, uno se acredita, confrontándose, con una norma de calidad, y, hay un tercero, que valida, si yo cumplo, no cumplo, y luego, incluso, me audita, durante el tiempo, para verificar, que esa idoneidad, que yo, obtuve, esa acreditación, en el tiempo, pues, no es que estoy incumpliendo, verdad, entonces, cuando veo, que eso, también, se, se, se le asigna, esa responsabilidad, la dirección, de contratación pública, me llama la atención, porque, yo hubiera pensado, en otro sentido, verdad, generar una norma, de calidad, para, un sistema, de gestión, de calidad, para esas organizaciones, esas oficinas, dedicadas a las compras, incluso, pensaría, hasta en la ley, del sistema nacional, de la calidad, y hay un ente, de, de, de ECA, que, que maneja esos temas, que, tiene un camino andado, verdad, entonces, de algún modo, cuando veí en el reglamento, que no, que se pensó en otro sentido, y que se hace una enumeración, de algunos requisitos, para esa acreditación, de algún modo, me, me, vamos a decir, me, me, me frustré un poco, porque, mi pensamiento, iba más allá, verdad, me dije, bueno, aquí, lo que correspondería es, que haya una norma, más o menos, pico ISO 9000, aplicada a estas actividades, y eso lo puede hacer aquí, este, el INTECO, por ejemplo, y, luego, que el ECA, acredite esas entidades, con qué efecto, bueno, básicamente, con el mismo que tiene, ser ISO 9001, verdad, es decir, es, es como, como una, una estrella, aquí en la Zolapa, pero no es un requisito, para, para poder funcionar, verdad, porque de pronto, colapsamos, el sistema de compra, verdad, sino que sea como una aspiración, que tenga algún incentivo, por supuesto, podría tenerlo, que no va a ser económico, ni mucho menos, pero, que se hablara de algo, como, con esa perspectiva, más propia, de los sistemas, de gestión de calidad, porque, me parecería, que hubiera calzado, bastante bien, verdad, por supuesto, que esa norma, podría modificarse, dichosamente, no es la ley, la que no, hace, lo plantea así, pero, esa era un poco, mi, mi lectura, verdad, de, de algún modo, cuando veo, lo que se entiende, por esa acreditación, me pareció, que, quizá, atrevidamente, me, me, lo planteo, se, se desperdició la oportunidad, de, de llevar esto, a otros ámbitos, y, que no fuese, necesariamente, la dirección de contratación, sino, un ente, que, un tercero, que hiciera, ese tipo de acreditaciones, porque, yo creo, que la dirección, ya tiene, mucho más, cosas que hacer, muchísimo, más complejas, que esas, y, recargarse, tanto, en un órgano, me parece, que, de algún modo, es como un mecanismo, para, para complicar, su operación, y, a veces, hasta, imposibilitarlo, pero, bueno, esa fue la, la norma, eh, final, y así se, terminó de establecer, lo que se entendió, por, acreditación de unidades, de compras públicas, eh, de modo que, no sé, si, si quiere usted comentar algo al respecto, y también, él, pero, pero esa era mi, mi lectura, original, hasta que, leí la norma, eh, encontré que iba por, por otro, por otro camino. nada más, antes de darle, digamos, la palabra a él, eh, nosotros, sí, estuvimos valorando, si el ECA, tuviera, que intervenir, en este proceso, y si, digamos, hicimos la lectura, y para nosotros, no tiene que intervenir, ahora, recordemos, que todas estas, eh, certificaciones, eventualmente, tienen un costo, y va a ser, y tenemos que pensar, en que si las instituciones, van a poder realmente pagarlas, y poder sostener, o sea, hay muchas cosas, que hay que pensar, no es solamente decir, bueno, que, digamos, que hagan una certificación, lo hablamos con INTECA, y creo que la ITLE, pero, las instituciones, lo pueden pagar, eh, cuál va a ser, también, esos otros beneficios, como se está diciendo, don Aldo, entonces, yo creo, que aquí, este, hay que pensar, también, en las instituciones, y sus posibilidades, si actualmente, muchos se están quejando, porque tienen que pagar, el sistema, la, este, por el uso del sistema, de compras públicas, porque no tienen recursos, ahora decirles, que paguen una certificación, que no sé cuánto les va a costar, y cada cuánto, o sea, realmente, no sé si el país, en este momento, está preparado para eso, yo creo que es importante, todos estos, este, momentos de discusión, pero hay que analizar, también, el entorno, y las posibilidades, que tienen nuestras instituciones, y sobre todo, también, el contexto, fiscal, en que estamos, la reducción, de recursos, que contamos, todas las instituciones, no todas, se pueden comparar, sabemos, las limitaciones, que tienen las instituciones, sobre todo, gobierno central, en este momento, que no puedo, muchas plazas, se les congelaron, en su momento, que no se pueden utilizar, las plazas inmediatamente, que hay que pedir autorización, y ahora, este, o sea, hay muchas cosas, que hay que analizar, tal vez, cuando uno está afuera, o trabaja en otras instituciones, no las ve, pero, las que también trabajamos, dentro de la administración central, sabemos, que hay, muchas situaciones, que imposibilita, tal vez, lo que otros quieran, o visualizan, como una aspiración máxima, creo, que el país, está haciendo un gran esfuerzo, con esta ley, y se va a encaminar, por supuesto, que se podrá mejorar, en su camino, y si hay que hacer, reformas, en su momento, se tendrán que hacer, pero, si hay que analizar, el entorno, en que nos encontramos, y las posibilidades, que tienen, nuestras instituciones públicas. Muy breve, porque en realidad, creo que, creo que ya doña Yesenia, plantea, cómo lo está leyendo, la dirección, sin embargo, me llama la atención, dos, tres cosas muy concretas, cuando yo, yo veía la normilla, el reglamento, digamos, la parte de esta decreditación, o esta parte, de unidad, de, de, de compras, se habla mucho, de produrías, verdad, se enfatiza muchísimo, en qué es la produría, pero pareciera que, aunque claro, uno dice, naturalmente, la unidad de compra, es la produría, pero, pero, el proceso, digamos, como tal, está nutrido, de, muchas otras áreas, verdad, a veces es bastante más complejo, que las produrías, y eso, a mí me llama la atención, digamos, que podría ser, limitado, y aún así, insumos, que son claves, para el proceso, podrían estar fallando, la eterna discusión, entre las unidades usuarias, y las produrías, verdad, quién no me da, yo, es que, quién atrasa, quién no puso bien el pliego, y al final, porque, realmente, debemos atender, a una visión más integral, del proceso, verdad, de los diferentes actores, y, y además, de, de una responsabilidad conjunta, verdad, al final de cuentas, no la, que a mano de la produría, que a mano, lo que lo hace es, la institución es la que no logra, el objetivo, si la contratación sale, sale, no logra, no, no se adjudica, o se declara de cierto, no se logra, el cometido, un tema, bueno, ya me le quitó, el tema don Aldo, por ahí, la norma habla de 324, de estándares de calidad, y entonces, claro, cuando uno ve estándares de calidad, uno piensa, yo, lo mismo, en normas técnicas, verdad, porque entonces, se habla de eficiencia, transparencia, economía, pero, y es, es como, como complejo, digamos, porque entonces la calidad, y, y bueno, eso ha escrito este señor, José María Jiménez, un montón, vemos que la, la calidad, verdad, es, es fundamental, no solo para la materialización del principio de igualdad en la contratación pública, sino también, digamos, para, para asegurar un parámetro objetivo, verdad, de comparación, sin embargo, ahí el, el, la norma después, el, creo que es el 325, 324, habla también, de una autoevaluación, y entonces, esa calidad, que se va a definir, ya entonces, yo, de repente, me quedo pensando esto que plantea don Aldo, yo entiendo que es costoso, los procesos de certificación no son sencillos, pero, y además, la, la renovación de la certificación, también tiene un, un, un costo, verdad, no, no, yo entiendo esto que plantea don Yesenia, pero ciertamente, estos procesos de renovación, y autoevaluación, estarían asegurados por un tercero, de una forma más objetiva, verdad, y no de la propia instancia, verdad, a partir de lineamientos, que pueden estar muy ordenados, pero que, no dejan de ser implementados, por las propias, unidades, verdad, y está, me parece interesante, y luego, este, un tercer punto nada más, que quería agregar, que me parece a mí, que no, no sé si lo estarán pensando así, pero digamos, que me parece que, eh, hay como una serie de requisitos, que están para en la, para la inscripción, verdad, de la, de la, de las unidades, eh, pero, me queda la inquietud, digamos, si hay un, una suerte de seguimiento, eh, porque claro, yo llego y le digo, bueno, usted se va a hacer una autoevaluación, en un tiempo determinado, eh, usted, ya lo acredité, cumplió los requisitos, algunos son complejos, por ejemplo, el de la estructura mínima funcional, pasa por eso que decía, doña Yesenia, ahora, si hay que sentarse a hacer como, como, como un ejercicio, de, de ese mínimo ideal, pero en el contexto, digamos, diferente, o diferenciado, de la, de las instituciones, y, y entonces, pero digamos que todo pasa con todo, cumple con todos los requisitos, que están por ahí en la norma, y, lo que sigue nada más la autoevaluación, creería yo que la estrategia, ahí sin, 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 sin haber conversado tal vez de estos temas, como, con Yesenia en algún momento, pero, me parece a mí que, la estrategia, sustantivamente, supone, diferentes etapas de monitoreo y seguimiento, con lo cual, yo no podría, digamos, nada más decir, bueno, ya lo, ya lo inscribí, sino que, eh, hay una aspiración, verdad, digamos, ya cumplió con el mínimo, pero, ¿cuál es ese deseable? ¿Cuál es el deseable que yo esperaría, de esas unidades de compra, verdad, que están siendo acreditadas, y cómo las voy a acompañar? ¿Qué, qué voy a hacer? Digamos, porque claro, lo dijo Andrés, ya se ni antes, no, todos juntos, verdad, los jerarcas de las diferentes unidades, entidades, tienen que también, subir un compromiso, entonces, las cosas no se hacen solas, solamente hay una dirección de contratación pública, pero suponiendo que todo funciona bien, ese seguimiento, y ese monitoreo de cómo las unidades van creciendo, y, y se van superando, y van generando otros diferentes estándares, o parámetros, digamos, de mayor nivel, también podría ser una labor importante, dentro del seguimiento que tenga la estrategia, en la parte de las unidades de acreditación, verdad, para, para no dejarlo solamente a, a una autoavaluación, esto era el comentario, nada más. Y, bueno, para cerrar, aunque creo que, a lo largo de toda la, el conversatorio, han sobrado los, las metas, las, digamos, de algún modo, cuáles son los retos, más inmediatos, que tenemos, creo que ya, más o menos, doña Yisenia nos fue, explicando lo que viene, que básicamente, es definir esa estrategia, de aquí más, más o menos, a un año, y sucesivamente, las otras, metas, que, que ella menciona, pero quizá podríamos, precisar un poco, lo que, lo, los, los retos más inmediatos, que tenemos, o visualizamos, de aquí, a, a, en adelante, con esta, en este ámbito, que hemos hoy comentado. No, como, como bien usted ha apuntado, don Aldo, o sea, por supuesto, que el reto más importante, para nosotros, es contar con la estrategia, de profesionalización, en, en tiempo, ¿verdad? Tenemos que contarla, con la misma, posteriormente, sería, entrar, a, certificar, a todos los funcionarios, actuales, porque ese es, un reto, que va a tener, vamos a tener, como país, también, la definición, ¿verdad? De, de, cuáles son esos requisitos, para los futuros, eh, personas, o funcionarios, involucrados, en los procesos, de contratación pública. Hay que, otro reto, es nivelar, el conocimiento, de todos los gestores, en la contratación pública, y eso, tenemos que hacerlo, a través de diferentes medios, como habíamos dicho, con webinars, cursos, ver qué estrategias, vamos a desarrollar. por supuesto, retos, también, para el efecto, de la acreditación, de, de, de las unidades, o proveedorías, institucionales. Creo que esto, es lo inmediato, por supuesto, que, cada uno, de estos retos, requieren, de diferentes acciones, y el reto, sobre todo, también, es involucrar, a todas las instituciones, que tienen que ver, con este tema. Yo no creo, que nosotros, podemos hacer, digamos, trataremos, de concientizar, lo importante, que es la gestión, de la contratación, pública, a la luz, de lo que está pidiendo, la norma, a la luz, de lo que se le espera, de las mismas, pero, no podemos, cambiar, ciertas políticas, o decisiones, que están, en el entorno, tenemos que llevarla, llevar lo importante, que es, que esto puede, o debería, de generar cambios, por supuesto, que esa voz, siempre va a estar, de parte de la dirección, haciendo, esa conciencia, a las autoridades, de contratación, pública, pero también, eso va a requerir, compromisos, de muchos sectores, como les decía, hay que acercarse, al servicio civil, a Mediplan, ver la posibilidad, un reto, para mí, sería, realmente, que exista, una, un perfil, de profesional, que sea profesional, con especialidad, en contratación, pública, creo, que si eso, se llegara, a conseguir, eso es, un gran avance, para el país, definitivamente, las proveedurías, que son, digamos, una de las que reciben, este, personas, en este momento, para hacer procesos, de contratación, están, llevando, a, a, a personas, que ni siquiera, saben, que es una licitación, mayor, ni siquiera, conocen la normativa, y ya entran, con perfiles, de profesional, tres, o un profesional, dos, en lo peor del caso, que se supone, que ya son especializados, y, qué es lo que nos ponemos a hacer, hagan procesos, de contratación, simplemente, hay manuales, de procedimientos, y, tómelos, y, léaselos, esa no es la idea, tenemos, que ser concienses, que la función, pública, sobre todo, en materia de contratación, este, pública, debe de ser, estar en manos, de personas, con capacidad, de definitivamente, de potenciar, estas compras públicas, de acuerdo a lo que pide la norma, y solamente, teniendo, conocimiento, básico, en algunos aspectos, podemos generar, yo, entré a una proveeduría, y recuerdo, que lo que me dijeron, ustedes, tiene que hacer este cartel, y ni siquiera, sabía que era un cartel, y hay que hacer un cartel, porque hay que sacar, hay que ir a comprar, luego, la preocupación, es que hay que gastar la plata, porque si no, me castigan, para lo próximo, esas mentalidades, o sea, eso hay que cambiarlo, definitivamente, y de ahí, que para mí, es vital, que las proveedurías, que son las primeras, verdad, en, yo sé que es un entorno, es un ecosistema, la contratación pública, es un ecosistema, pero lo importante, es que la gente, sepa, qué es lo que está haciendo, y las implicaciones, porque la nueva ley, de contratación pública, trae sanciones, para los funcionarios públicos, y, y hay una serie, de aquí, que ni siquiera hablamos, el tema de ética, el tema de sanciones, etcétera, esto realmente, es muy complejo, o, la irresponsabilidad, porque no hay otra palabra, de una institución, que nombra, administrador de contrato, a alguien, que ni siquiera sabe, qué es un contrato, cuáles son sus deberes, cuáles son sus responsabilidades, creo que para mí, uno de los retos fundamentales, es eso, realmente, que se incorpore, dentro de los requisitos, este, conocimientos, en materia de contratación pública, verdad, en todos los aspectos, para realizar, ciertos, este, de las actividades, que requieren, entonces, así, en forma general. ¿Qué retos, visualiza usted? Muy, muy puntuales, tres, cuatro retos, me parece, importantes, bueno, el primero, va por lo que decía ahora, doña Yesenia, me parece vital, que salga en tiempo, la, la, la estrategia, ojalá antes, si se puede, pero es, es complejo, pero la estrategia, es una parte, la estrategia, digamos, por muy compleja que sea, montarla, y articularla, y todo lo que hemos conversado, en este ratito, o ratote, el, el, la estrategia, es, es como la punta, del problema, verdad, porque entonces, esa estrategia, tiene que articularse, también, con la política, tiene que articularse, con otras políticas, otros planes que existen, a nivel país, con el plan, descarbonización, con el plan, el plan de adaptación, del cambio climático, con la parte de discapacidad, con el tema, de, de infraestructura, digamos, con la política de infraestructura, que también tenemos, y ahí, uno le puede ir sumando, junto a fenómenos, complicados, dentro de la contratación pública, que probablemente, estamos todos aprendiendo, ahí, ahí estoy, yo leyendo un poquito, para aprender, por ejemplo, la compra pública, innovación, y entonces, la profesionalización pasa, con entender conceptos, complejos, digo, para separarlo, en algo muy, muy, muy específico, y coyuntural, entender el concepto, de vigilancia tecnológica, tecnológica, que está en el, el reglamento, que habla de cómo hacer estudios de mercado, habla de análisis de mercados, y luego habla de algo muy puntual, que está súper desarrollado, y que es bastante viejo, en el, en el sector privado, lo usan mucho, que es el concepto de vigilancia tecnológica, que forma parte de la inteligencia comercial, y entonces, todo eso, todo eso tenemos que prepararnos todos, ¿verdad? Entonces, entonces, de la mano, de esa articulación, tenemos que prepararnos, prepararnos, los que compran, los que controlan, por supuesto, para que no se convierta el control, en un obstáculo, lo hemos dicho, lo he escuchado también a, a Roberto, en televisión de la, de contratación, diciéndolo, en otros foros, nosotros, en la parte de, de contratación pública, como control, no puede ser un obstáculo, y, este, entonces, todos tenemos que prepararnos, pero, para poder prepararnos, tienen que haber, después de que salga la estrategia, lineamientos, digamos, ahí la, la dirección, y el rector, juegan un, un rol fundamental, y tienen que haber, yo sí creo, ahí, en, en, en mi enfoque, y orientarnos, hacia estándares, yo sí creo, que deberíamos tratar de definir, estándares aspiracionales, razonables, ¿verdad? No ponernos el estándar de Noruega, con lo que, no tenemos, ni la capacidad, ni los recursos, ni la, ni los avances, que tienen en otros países, no copiar, sino hacer estándares, como lo decía don Aldo, al principio, tropicalizados, de lo, lo que realmente Costa Rica necesita, no ir a copiarlo de Chile, no ir a copiarlo, aunque me gusta mucho, el de Procure.com, pero digamos, no ir a copiarlo de los europeos, o cualquier otro, sino tratar de ver, qué nos puede servir, qué hay, y qué realmente necesitamos, entonces, eh, y luego, me parece fundamental, algo que yo sé que todo el mundo lo dice, siempre suena muy cliché, pero, pero es que no se puede dejar de decir, tiene que haber compromiso político, porque si no, está aquí, todo el mundo puede tener las mejores ideas, doña Yesenia tiene mil ideas, y quiere implementar, pero, pero si no hay compromiso, los que toman decisiones, se quedan en ideas, ¿verdad? entonces, este, y no es solamente decir, sí, claro, hay compromiso, sino también, hay que dotar de recursos, ¿verdad? para hacer esto, y no solamente son recursos, en financiamiento, sino también recursos, en gente, en gente capacitada, en gente que tenga un nivel, el país es una apuesta, por una, por un modelo distinto, con una gobernanza distinta, que se apoya en la dirección de contratación pública, y si yo creo que hay algo que reforzar, con toda, porque hemos hablado, hemos hablado de profesionalización, pero podemos hablar de compra pública, innovación, podemos hablar de otro montón de frentes, que ella está trabajando, por ejemplo, no lo ha comentado, la política, la política de compra pública, innovación, con el apoyo del BID, el BID, y los multilaterales en general, pero el BID, ha sido una pieza clave, de la consolidación, de muchos de los elementos, que vienen en el nuevo modelo, ahí está trabajando, pero ese financiamiento, que tiene que haber, y empezar, empezar a visualizar, las diferentes instancias, los diferentes actores, públicos, y privados también, los que tienen, los públicos, que tienen que empezar a diseñar recursos, a profesionalización, y los privados también, que tienen un rol fundamental, en esto, verdad, no solo en la oferta formativa, sino incluso, he leído en algunos casos, que los privados, asumen la parte de acreditación, verdad, también, de certificaciones, entonces, ya incluso, es un peso, que se terceriza, o que se quita, digamos, por ejemplo, los encargados, en la parte de gobernanza, como sería la dirección, de contratación pública, y, este, luego, me parece que, lo que ya, creo que lo he dicho varias veces, pero lo voy a cerrarlo, diciendo nuevo, es el tema del monitoreo, el seguimiento, en la fase de ejecución, de la estrategia, o sea, si, si, tenemos que fijarnos, estándares, fijar modelos, y darle seguimiento, digamos, a eso que vamos a definir, para ver, en qué tanto, si realmente, las brechas que identificamos, a cubrir, en tanto tiempo, lo estamos haciendo, para eso, digamos, una de las cosas, que me parece que, yo sé que hay muchas cosas, que no se comparten, a veces, de la ley nueva, pero a mí me parece, que uno de los aciertos, dentro de muchos otros, que tiene, como el de contratación pública, estratégica, etcétera, es el de los sistemas, de compras, el sistema, yo, a alguna gente, no le gusta el psicópata, etcétera, pero es el sistema, que tenemos, y entonces, es un sistema, que está, digamos, en general, y no lo digo yo, lo dice también, si ustedes van a verlo, de maps, por ejemplo, de profesionalización, se habla, de que mucha la información, de los avances, en temas de profesionalización, debe nutrirse, de lo que está en los sistemas, a mí me parece, que en el caso, en Costa Ricense, el sistema, el psicópata, que es la que tenemos, en este momento, y no sé si seguiremos, cuánto tiempo, o la herramienta, la sistema digital unificado, que sigamos teniendo, tiene que unir las herramientas, para poder saber, para poder conocer, bueno, realmente, por ejemplo, si yo fijé, como un norte, la profesionalización, por ejemplo, el tema, de compra pública consolidada, o el tema, de compra pública estratégica, bueno, se está implementando, exitosamente, esos conceptos, cómo le hago seguimiento, desde el punto de vista, de los pliegos, cuánto se está objetando, cuánto se está anulando, cuánto estoy invirtiendo, en ese tipo de criterios, estoy impulsando a las pymes, más allá del criterio de desempate, para retomar el ejemplo, del estudio, que hizo la OSA en el 2019, entonces, eso se puede ver, en los datos, afortunadamente, el artículo 19, además, obliga al vector, aún no solamente, poner a disposición, la información, con pantallas, y consultas, accesibles, sino también, mediante análisis, de figuras, de aplicaciones, de datos, estas APIs, que llaman, interfaces de aplicación, y de análisis de aplicación, y entonces, esa información, se puede extraer, de los campos, siempre y cuando, el sistema, tenga los datos disponibles, ¿verdad? Entonces, creo que, ese seguimiento, pasa, por esas herramientas, de sistemas, creo que, ahí podemos medir, realmente, la consecución, de objetivos, de metas, en la parte de profesionalización, ese desempeño, exitoso, que esperamos, de los funcionarios, encargados, de la compra pública, y, lo último, que no es menos importante, y lo dijo, Doña Yaseñadora, y me parece, que es importante, rescatarlo, es que esa profesionalización, tiene que pasar, por un escenario, de integridad, de, y no voy a decir, que es que mire, que la ley, define la probidad, y la integridad, bueno, es que la ley, no tiene que decirlo, el tema es, que la profesionalización, pasa, por un modelo, en donde los profesionales, también tienen, buenas prácticas, éticas, íntegras, porque si no, no funciona, no funciona nada, si yo, me brinco de eso, no logro, una buena administración, y entonces, esa, eso, eso, que, que de repente, de repente, a veces, no se nos queda, porque pensamos en, en el reajuste, o pensamos en el procedimiento, en el, en la apelación, está, está, y entonces, se traen a jugar actores, fundamentales, en la contratación pública, como, oña Yesenia, en la dirección de contratación pública, ¿verdad? esa parte, no se nos puede dejar de lado, porque es transversal, para poder conseguir, cualquier ejercicio, de profesionalización, de una forma exitosa, con eso sería, al ser, apenas las siete de la noche, don Al, bien, creo que aquí, podríamos seguir, hablando, por muchas horas más, y eso significa, que, definitivamente, nuestros interlocutores, de esta noche, son los, los más indicados, hay una, una pregunta, que nos se plantea, en nuestra, en redes, aparte de, de muchos comentarios, de agradecimiento, al trabajo, y al tiempo, que ustedes, han dedicado hoy, y antes de esta actividad, para, para, estar acá, y es, es lo, es lo siguiente, dice, actualmente, existe una serie de opciones, para especializarse, en contratación pública, entre ellos, el CICAP, el TEC, el, el, supongo que es el colegio, de, el CA, ACR, entre otros, de igual manera, existen, otras opciones, a nivel latinoamericano, y europeo, que siguen, el modelo, de globalización, debemos, los proveedores, institucionales, o compradores públicos, tomar la iniciativa, entre el marco, de profesionalización, o esperar, las directrices, lineamientos, y políticas, que gire, la dirección. Esa es una decisión, muy personal, yo, digamos, creo, que es tener conocimiento, no le mata, a nadie, este, o sea, puede hacerlo, o sea, puede hacerlo, y entre más conozca, en este momento, mejor. Ahora, si lo que se quiere esperar, es por lo de la certificación, lo que tenemos que ver, es cómo lo vamos a hacer, en la dirección, si es que nosotros, vamos a rendir una prueba, o si es que vamos, me imagino, que están pensando, es que si vamos a equiparar, algún tipo de maestría, es decir, bueno, si llevo esta maestría, ya se considera una persona, este, certificada, para trabajar en contratación pública, todavía no tengo la respuesta, en este momento, yo sí creo, que cuando uno tiene la posibilidad, de formarse, y ir gestando, ese conocimiento, pues es buena hora, así que, ya eso es una decisión, muy, muy, muy personal, verdad, pero, todavía no le puedo decir, hacia dónde vamos, hay, obviamente, hay ofertas, muy buenas, otras, más o menos, pero eso, de ahí de todo, verdad, así es, yo, yo agregaría, que también, pues yo lo, como profesional, lo veo como un deber ético, verdad, el formarse, para, más, el código que nos regula, nosotros los abogados, dice que, un quebranto, a la ética profesional, es asumir, materias, en las que uno, no está, debidamente, capacitado, quizás, una de las normas, más violadas, en nuestro código ética, pero, pero yo la repito, y la sigo al pie de la letra, y por ejemplo, pues, jamás asumiré, un proceso penal, porque termino, probablemente, en el, igual o peor, que mi defendido, pero, pero obviamente, sí, comparto con ustedes, eso es, eso es una libertad, de cada quien, no creo que se desperdicie, entre comillas, ese esfuerzo, mientras se define la, en la estrategia, pues, cómo va a ser, el sistema de, la creación de idoneidad, en fin, pues, yo creo que no queda más que agradecerles, eh, infinitamente, todo este tiempo que nos han dedicado, creo, y estoy convencido, por la actividad que hemos tenido, durante la transmisión, de nuestras redes, y la que va a haber, posteriormente, porque, reitero, este video queda, colgado, en nuestro canal de YouTube, en redes sociales, para que pueda ser consultado, posteriormente, en diferido, y es lo que nuestra experiencia, nos ha indicado, pues, dichosamente, seguimos creciendo, en audiencia, precisamente, gracias al nivel de las, exposiciones, que como el día de hoy, hemos alcanzado, gracias, a la participación, de ustedes dos, que, muy desinteresadamente, han sacrificado, tiempo de ocio, que buena falta, nos hace a todos, pero bueno, muchísimas gracias, realmente, muy agradecidos, y como siempre, nos prometemos, que no volvamos a tocarles, la puerta, para que nos, compartan, ese conocimiento, que, como hemos visto hoy, tienen, sobradamente, así que, muchas gracias a ustedes, gracias a quienes nos han acompañado, en vivo, y quienes nos acompañarán, en diferido, con la promesa, de que seguiremos, eh, compartando, de que quienes conocen, de estos temas, lo compartan, por medio de, de nuestras redes, y de nuestro canal, en YouTube, así que, muy buenas noches, a quienes nos han acompañado, y a los expositores, que, el día de hoy, nos permiten cerrar, este ciclo de charlas, en contratación pública, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias, hasta luego.